Chavalitos, estamos aquí con el padre Sarmiento En Mallorquita Ay, no tengo un fúnebre aquí Aparcado Y habrá detrás fúnebre aparcado A ver No, no tenemos Eh, puede llamar un taxi Defcon 5, uh, uh, atentos, atentos Que estamos en Defcon 5 Atentos que estamos en Defcon 5 Poca broma Oye, la iglesia está cerrada Vale Ya le preguntaré a Nerón Cuál es mi iglesia Vamos a ver, F2 Tengo comida, tengo chatarra Y tengo bebida, perfecto Eh, comida en el 1 No puedo arrastrar comida al 1 No, no me deja Vale Ya lo haré con Nerón esto Eh, ¿qué vamos a hacer? A ver Puedo buscar chatarra aquí en esta papelera Eh, no sé para qué servirá Pero por algo servirá Y ahora iré a GC Eh, tengo un móvil No sé si tengo un móvil, eh No sé si tengo un móvil A ver Bueno, os voy a esperar a que acabe de buscar Si tengo un móvil llamo a un taxi No tenía nada No tengo ningún móvil Perfecto Vale Eh, mapa Vamos a ver Tengo alguna tiendita cerca Tengo aquí una tiendita Bueno, tengo aquí el hospital, eh Tengo aquí el hospital, vale Eh, saliendo de frente está el hospital Conforme voy de frente Pues vamos al hospital El hospital ya es esto que tengo aquí, claro, ¿no? No Tengo que cruzar la calle y ya está, ¿no? Sí Ya está enfrente del hospital Entiendo que esto ya es el hospital A ver Sí, aquí a la izquierda Pero no sé ni por dónde se entra ni nada Eh, voy a ver ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver quién anda por ahí Si no, eso iré a GC O donde esté la gente No sé dónde está la gente Hay 11 personitas Pero no sé dónde están El hospital Vale Aquí está el hospital Eh, bindeos Perfecto Pues lo que puedo hacer es esperar aquí A ver A ver si se lo mojo a los pies Eh, de vida voy perfecto Eh, ¿qué ha sido esto que se ha movido aquí? A ver A ver si me han regalado los pies Y por aquí, ¿qué? Qué guapo, ¿no? Voy a curiosear Voy a curiosear Si viene alguien, digo que voy a... Me invento algún rol Déjame curiosear Ah, bueno, aquí será el aparcamiento, me imagino Hostia ¿Y a dónde bajo? Por aquí abajo Madre mía Mmm La entrada de emergencias por abajo Perfect, perfect IRM, escáner Eh, cuidados intensivos Cirugía Garaje Y acceso Aquí se escucha música Aquí hay un ascensor ¿Este ascensor funcionará? Hostia Hay un Little Bug aquí, eh Little Bug Imagino que ahí debería haber mesas Ascensor, función, ascensor Mmm Ahí como escojo el ascensor Aquí se dan, se aparcan las Ambus Y esto abre así de random A ver Si abre yendo a pie Más un Boombox Eh, más un Boombox Interesting Interesting ¿Y esa música de dónde sale? Aquí dentro hay música Más un Boombox A ver Ah, una radio Tengo una radio Tengo una radio Y un móvil Ah, y un móvil Guay Un Boombox Una radio Un móvil Vale, eso Es que me está dando aquí El jefe Diosito Vamos a corresponder Gracias Señor Por estos dones Que me has facilitado Ahora es el momento De buscar almas Sentidas Y redimirlas Por sus pecados Hala, ya está Ya está Hala Eso estoy curiosando aquí un poco Estoy curiosando el hospi A ver dónde puede estar la gente Vamos a ver dónde puede estar la gente Creo que sería buena idea irme a Conce O a... Uy, coño, que me caigo Irme a Conce o a... O a autoescuela No sé si autoescuela No lo he fijado A ver Hay autoescuela aquí Autoescuela Vamos a quitarnos el carnet O ya me lo he quitado Ya no me acuerdo Me lo he quitado Esto se suele ver en el F7 Puede ser No tengo facturas por pagar No, pues en el F6 No, el F6 es el menú De cacheo este No, este no Este no Este cura no F9 No Es que F6 suele ser el menú de interacción A ver Animaciones nada No, no son las normales Perfecto F1 Móvil Vale Vamos a ver el móvil que tenemos Llamar Uy, coño Contactos, nada Escape Eh... En contactos tengo taxi A ver, llamo el taxi Voy a bajar ahí abajo Por si es un taxi automático Por si es un taxi automático Voy a... Voy a esperar aquí abajo Aquí Vamos a llamar al taxi A ver Taxi A ver Enviar mensaje Ahí estamos Tengo hospital Que Dios te lo pague No Que Dios te bendiga No, que lo voy a pagar Aceptar A ver A ver si viene taxi F1 Vale Eh... Igual le doy una vuelta al look del cura Los pantalones evidentemente no le pegan Pero bueno Primero me voy a ir a la autoscuela A hacerme el carnet de conducir Y a intentar conseguir un vehículo De alguna manera Tengo que darme un trabajo El otro día cuando entré No conseguí asignarme ningún trabajo No conseguí asignarme ningún trabajo Eh... F2 Espérate Y... Eh... Una cosa Que no puedo Asignar Estas cosas Vaper El vapor Para que es el vapor Imagino que lo necesitaré para algo Pero no sé para que es el vapor Eh... Mientras no viene el taxi Voy allí a... A buscar chatarrita A este contenedor Debería tener chatarra Si no Intentaré robar un coche o algo Y tiraré un clip Y tiraré un entorno Y ya está Eh... El otro día había unos fúnebres Ahí en el cementer En la iglesia Había unos fúnebres Vale, entiendo que los taxis No hay taxi NPC Entiendo Perfecto Perfecto ¿Está papelera de chatarra? Si Eh... Mi cheque de bienestar 400 Vale Eso es la ayuda de discapacitados No de... El paro Es el paro Lo que hay que cobrar Imagino que esto es el paro Pues a ver ¿Le puedo quitar la moto a este señor? Uy Y a este señor tampoco Y estos me van a atropellar, claro Si le paro a este me atropella No sé si se pueden robar coches aquí o no, eh Voy a probar Si no tiro de entorno A ver Señora No, no se puede Eh... Pues nada Pues tiro por ahí Me voy por ahí a algún lado Sospecho que la gente Estará en GC O en un sitio de esos Así por ahí A ver Vamos a ver Eh... Me cuesta ver el mapa, eh Pero es un problema mío, eh El mapa está de puta madre Pero es un problema que tengo yo Este es mi propio problema Este es GC Es un problema propio mío Del astigmatismo mío loco De los ojos que tengo Vale Mmm... Esto Imagino que es depósito Vale, perfecto Y con C Vale Eh... Autoscuela y con C Eh... Me ha parecido Que vi por aquí un... Bueno, voy a pasar por una tienda Al ir por ahí Bueno, venga, va Pateamos Pateamos un poco Eh... Voy a mover... Ahí veo un punto rojo ¿Qué es este punto rojo que hay aquí? A jugar a... Al deporte No, no, no No voy a jugar al tenis Ahora hay que estar atento a todas las cosas Eh... Lo que voy a hacer Poner música Y... Eh... A ver A ver, déjame ver por aquí Vamos a ver dónde está Mallorca Aquí está Vale, 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 vale Tiro para abajo Vale, vamos Voy a intentar buscar gente Este no me puede llevar Señor, no me puede llevar No me podría ser tan amable de acercarme Por favor No No es amable Estoy yendo bien Eh... Yo necesitaría un minimapita Yo con mis problemas de orientación dramáticos que tengo Necesitaría un minimapita andando a pie Digo por si anda por ahí Nerón Hostia Y este coche aquí todo escalazado Todo random ¿Qué? ¿Qué es esto? Hostia Aquí no se puede buscar chatarra Aquí en estos, ¿no? No ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver Esto hay que verlo Esto hay que verlo Esto hay que veenlo Vale, esto es para una banda Sospecho Nitrate Bluts Vale, esto es para una banda Que tenga aquí su... Su sede ¿No? Esta es la... Vale Eh, para abrir la puerta A ver, vamos ¿Puedo abrir la puerta? No No, tendré que ser banda Bueno, pero es la curiosidad, ¿eh? Es la curiosidad, ¿eh? No quiero invadir rol ni nada, ¿eh? Es simple... Pura curiosidad Sin más, ¿eh? Yo soy muy curioso Y como sé que este... Este server está llenito, llenito, llenito De cosas así súper interesantes Y súper diferentes Pues eso, voy curioseando todo Mientras tenga comida Y no me muera de comida ni de sed El resto todo va bien Estoy gritando mucho Y no debería gritar Porque el padre es un hombre sereno Un hombre sosegado Un hombre... De esos que ya no quedan ¡Hombre firme! A ver... Aquí hay otro Este no da Seguimos bajando Seguimos bajando Y vamos viendo cositas por ahí Aquí hay un Bado A ver, vamos a echar un ojito al Bado Hola señor Vale, aquí tenemos lo de los doritos La bolsa de pistachos 300, vale O sea que... Que sí que tengo que ir a apuntarme a algún trabajo Sea cual sea ¿Esto qué es? Un rasca Un rasca A ver... Me compro un rasca ¿Por qué no puedo comprarme un rasca? No, no me puedo comprar un rasca ¿Pistachos? Vale, a ver Que de comida voy bien Y de bebida también Pero si me quiero comprar un agua Ah, porque llevo 56 de 50 Por la chatarra Vale, ¿y dónde dejo la chatarra? Vale, vale Lo he entendido, lo he entendido Vale, hay que bajar ¿Dónde dejo yo la chatarra entonces? 56, vale ¿Y qué hago con la chatarra? La tiro ¿Qué puedo hacer con la chatarra? A ver... No, nada No veo nada Nada especial La curiosidad Vale, para echar aquí Vale, esto me lo conozco Esto ya lo he visto en otros servers Así que ya sé lo que es Nada Veamos Sí, por ahí Hay un mensaje de que es esto Pues no lo sé A ver Vale Es que tengo que ir viendo Al no tener minimapa Tengo que ir viendo así Porque yo soy un desastre Y voy viendo todas las cosas Voy viendo todas las cositas Por ahí a ver si encuentro gente Para rolear con gente Si no Me voy a dejar el reverb aquí En el otro micro O sea, es un momento de atención Aquí no habrá ningún cochecito Por aquí no Que me pueda prestar alguien No Aunque no me he fijado Si la poli está cerca Igual estaba cerca la poli Y me he ido ¿Dónde está la poli aquí? Policía Comisaría Ah, estoy al lado Vale, está ahí de frente La combi Vale, vale Pues tiro por ahí un poco A ver si hay algún poli Activo Eh, veo cero polis Veo cero polis Supuestamente el garaje está aquí Yo no tengo nada Ya lo sé Ya sé que no tengo nada Guardar tu vehículo Ah, vamos a ver Sacar tu vehículo Vehículos No tengo ninguno No tengo ninguno Jaseosa, gatito Gatito lindo A ver si puedo robar esa panto Sí, puedo robar el panto Perfect Vale, te Voy a tirar en torno De todos modos Vale Estoy sin gasolina Pero bueno Pero bueno Todo lo que me pueda acercar Todo lo que me pueda acercar Será agradecido Voy a pasar por una gasolinera Así que Ahora echaré Eh, no sé qué es esa estrella Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Voy al revés Cierto Voy al revés Lo sé Hostia Viene el señor A echarme la sulfa Qué guapo Qué guapo Viene el señor A echarme sulfa Esto sí que no lo había visto Ah, le lleno el tanque Le lleno el tanque Ya que estoy Más da Listo, vamos Eh, no sé si puedo comprar un depósito A ver, ¿puedo comprar una garrafa? A ver, voy a parar aquí un momento Bidón, vale Guárdame el bidón Guarda el bidón, anda Ay, qué bonito Me voy a la autoescuela primero Para estar en regla Después me voy a Conce A ver si me puedo comprar algo Aunque sea Una Fagio Y al ayuntamiento A ver si puedo encontrar algún trabajito Que me pague un poco más Conce Ya que estoy en Conce Ya que estoy en Conce Ya que estamos en Conce Eh, ¿cómo guardo? Me guardo la garrafa Hostia Eh, eh ¿Y cómo me guardo yo la garrafa? No, no me funciona La ruleta No me he ofrecido la ruleta Al ratón Bueno, pues nada Vamos así Concesionario Eh, allí delante Vamos a ver 80 Hostia, qué caros No me da para nada Motos Una bici Eh, hombre Una bici mejor que ir a pie Es 15 80 80 350 40 Eh Pues lo que hay, ¿no? En Todo terrenos En off-road Instalada Eh No me llega el dinero para nada No me puedo comprar nada Solo la bici, ¿no? Me compro la bici Sí Para tener que moverme Al menos Ahí, sin estar en En ilegalidades El panto ya ha desaparecido Venga, vamos 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 a sacar el carnet Aunque bueno Ya no me urge Porque no me puedo comprar nada No tiene timbre la bici No Va a 10.000 revoluciones Eh, poca broma Yo ando todo follado Yo no sé si ya me había quitado Los carnet Yo creo recordar que sí Pero bueno No me acuerdo, eh Tengo ahí una pequeña laguna Tengo una pequeña laguna Vale Cerramos En la L, ¿no? Presiona para repostar Estás de coña Eh En la U No En la G Me cruzo los brazos Vale, perfecto Estoy mirando Cómo cierro la bici La La U Quedamos que no No, la U Quedamos que no La L tampoco Eh, la K Ah, aquí tengo la ruleta De la ropa Vale, sí Esta sí Bueno, pues no son de la cierro Vale, o sea que me la roben A ver Ay, que pereza Vamos A ver, esperas al peatón Siguiente Empeñate Empeñate Es que no es ninguno de estos Pero bueno No es ninguno de estos Pero bueno, vamos a poner este Eh ¿Ves? Una zona O redujo la velocidad Es un vehículo Una velocidad inferior Tracerle mucho Adelantas por la derecha Adelantas siempre por la izquierda Con señalización En un área residencial Es 50 Vale Salir Vale Vamos al práctico Tengo que salir Y volver a entrar A ver Examen práctico De coches Y motos Y camiones Eh Mi intención es quitarmelos todos Vamos a empezar por coches Eh El enviable El mando ¿Puedo conducir con mando aquí? Sí Vale Es que con mando voy Más controlado Y ¡Ja! 40 24 25 ¡Todo 26 27 28 28 voy a ir suave porque no quiero perder más tiempo en esto así que voy a ir suave, aquí era 50, no, 80, no me acuerdo no me acuerdo, 80 aquí y 120 en ciudad, si no me equivoco ahora aquí se para de cuajo, perfecto cruzamos el atoncillo seguimos tengo que ver qué es lo que hago con la chatarra porque tengo un mogollón de peso encima y no sé qué hacer con la chatarra, ni dónde dejarla ni nada ahora cuando entre gente preguntaré joder, qué sitio para pararte macho dime que que me lo detectas ahí vale, me lo detectó ese coche iba en el aire 120, nada, vamos vamos a ver perdón, lo siento uy, esto es un ludo más tonto vale vale me he puesto el cinturón con el músculo de pitar fantástico vamos con calmita aquí no sé dónde se pone limitador me he puesto suele ser la G no no, tampoco bueno, pues no lo sé vamos con calma me he puesto suele ser la G no, muy bien me he puesto suele ser la G bueno, pues no, pues no uno, 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 uno. No sé cuál es el límite Velocidad 80 me ha parecido leer Eh, el puto panto Me la he liado el panto No sé musiquita católica musiquita católica un sacerdote a ver si me encuentro gente para rolear supuestamente había 11 personitas aquí dentro pero no las veo pero bueno, entre que me saco los carnets y todo eso vale vamos a por el motos leo la moto sin gasolina os mato o sea que tendré que parar una gasolinera si no me voy a quedar tirada con la moto vale, perfecto porque la garrafa que tengo encima no me va a valer, claro gasolinera hay que desandar camino para ir a la gasolinera 80 es que me voy a quedar sin gasolina voy a ir hasta la gasolinera bueno, marco este punto y ahora voy a la gasolinera que si no me voy a quedar sin gasolina ya me ha pasado algún otro server esto me ha quedado sin gasolina aquí lo bueno es que te reposta el señor ya no me reposta el señor si ahora sigue repostando aunque vaya lejos bueno pues ya voy adelantando entonces eso sí que se lo tengo que comentar a Nerón estoy repostando mientras ando perfecto vale, vale son fallitos estas cositas hay que ir puliendo son detallitos que hay que ir puliendo poco a poco hay que ir puliendo poquito a poco cositas ¿qué ha hecho este? ¿por qué ha hecho este? está loco control de velocidad no sé dónde se pone pero bueno por eso me he cogido el mando de la Xbox porque con el gatillo es más fácil o el gatillo es bastante más fácil ahora este se va a parar aquí de hecho van a liar aquí un poco la historia así que paso por aquí y listo y listo ¡Vamos! Así me he pasado, ¿eh? Estoy callado porque estoy concentrado, ¿eh? En la velocidad sobre todo ¡Vamos! 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 Vamos a por el camión ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Qué mal nivel de luz para ir con el camión! ¡Ja, ja, ja! Sin gasolina también Tengo una gasolinera más adelante Porque no se ve nada ¡Señor! ¿Qué vienes a pegarme tú? Si me tienes que estar echando gasolina ¡Suscríbete al canal! Cero polis, cero OMS Cero taxis Cero mecánicos Y cero badulakes ¡Niquelao! Perfecto Y un cura Hay que poner ahí un cura Yo es que no sé dónde estará la gentecita aquí Ahora me iré al ayuntamiento A ver si puedo Cogerme algún trabajo De algo Para cobrar algo más Porque el fondo social Digo yo Algo más tendré que cobrar A ver, no necesito mucho Pero Hacerme con vehículo La verdad es que yo no necesito mucho ¿No? Pero Para hacerme con una furgo A ver, un afagio Mierda Mierda, mierda Para, para, para Un afagio tenía que costar sobre 3.000 Así Así que con el camión cuesta El control de la velocidad Bueno, voy a ir a 80 o 90 A 90 Voy a ir en un modo camionero Vida real He cenado mucho Estoy dando cuenta que he cenado mucho Falando mucho Bueno, voy a ir a 80 betras En afraid de que Nur Ahora hay que tener cuidado y no chocar, ni pasarme de velocidad, ni nada Que no tengo más oportunidades Bueno, ya estoy cerca de la autoescuela Ni chocarse con nada, ni nada, que este trastorno es enorme Hola Joaquín, que tal tío Estamos aquí con el padre Sarmiento en Mallorca, server nuevo de estrena Bueno, se ha estrenado el viernes este server De un amigo, del amigo Nerón Creo que no hay nadie, porque estoy viendo cero polis, cero médicos Cero taxistas, cero mecánicos Y cero dependientes de Radulaque Yo aquí soy un sacerdote, soy un curita Y bueno, estoy quitándome los carnes y esto Mierda He suspendido el examen de conducir He suspendido, tienes novia, que guay tío Que bueno, que bueno, interesante Y como ha sido, cuéntame, cuéntame el marujeo Marujeo He suspendido, necesito repetirles Bueno, lo voy a repetir, que no voy a andar en camión El sábado empezasteis, guapo, guapo Interesante el asunto Que bueno tío, me alegro Me alegro un montón La verdad es que me alegro un montonazo A ver aquí donde está el ayuntamiento Este va a buscar, vamos a ver el ayuntamiento Ayuntamiento, ayuntamiento Ayuntamiento, INEM No sé cómo lo tendré aquí, a ver INEM creo, ¿no? H INEM, aquí Vamos al INEM Vamos al INEM Ah, bueno, con la bici Es más difícil esto Ah, bueno, coño, que estoy colmando De la Xbox, claro Ya decía yo que estaba un poco raro Veo que hay una farmacia por ahí Mira, eh, un acierto Si no es grosera y es bonita Ya es un acierto Ahí ya se ha acertado, majo Lo importante es que haya respeto, ¿sabes? Que haya respeto total Eh, ¿cuántas luces de colores veo yo aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tantas luces aquí? Ah, la plaza de cubos Ay, qué bonita la han dejado Lo más importante es el respeto Párate, párate Voy al INEM a ver si consigo un trabajo En condiciones Qué guapo, tío Pues está guay Me alegro un montón por ti Esta música No es exactamente lo que yo quería Pero bueno Ahora la cambiaré Ir al INEM a buscarme el otro trabajo Y ahora cambiaré la música De alguna manera Buscaré algo que sea Música católica Porque no sea esto, vamos Que sea música cristiana Pero que... Oye, pues espero que os vaya genial, tío Espero que os vaya genial Eh, no es fácil encontrar Mamabicho No es fácil encontrar Alguien Y menos así Superacordes ¿Sabes? Pues nada, fácil Coño, que lejos está el INEM, ¿no? A ver si se me deteneron Tengo que ver quién Cuánta gente hay aquí En el servidorcito Porque Si voy a estar solo Me vuelvo con Melisa Los zombies, ¿eh? Escucho una sirena De frente Que es una ambulancia Todo random Pero no es Es un NPC Es un NPC Es un NPC El INEM ya voy a hacer el cruce Así por aquí Ya voy a hacer el cruce Por aquí A ver qué trabajo Puedo conseguir A ver si viene aquí El... El fundador De este server Que es amigo mío Y me da cuatro guías Porque tengo un par de dudas Aquí importantes Con respecto a este server Tengo un par de dudas importantes Oficina de empleo Bienvenido a la oficina de empleo Coño ¿En qué puedo ayudarte? Señora, que quiero trabajar Me da igual Repartidor Gracias por elegir un trabajo En las oficinas del ayuntamiento Vale, lo que sea A ver, espérate Bienvenido a la oficina de empleo ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué más trabajos había? Espérate Leñador, minero, obrero, carnicero Sastre desempleado Vale, vale, vale Yo tendré que ponerme un día al Minecraft Porque no... No es lo mío el Minecraft Hola, buenas Hola ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal estáis, hermanos? Bien Aunque me siento un poco ciego ahora mismo Creo que me tengo que grabar las gafas Creo que todo viene de vuelo Ah, puede ser, puede ser Son pequeñas turbulencias Si acabáis de llegar Puede ser, puede ser Al estar aquí dentro Yo soy el padre Sarmiento El padre Pedro Sarmiento Soy el sacerdote de la ciudad Si ya necesitáis una boda Un exorcismo Una comunión Pues lo que necesitáis, ¿vale? Suelo estar por la zona de la iglesia Vale, voy a ver... Un placer No sabéis por dónde hay más gente para... No habéis visto más gente No acabáis de llegar Pues sí Nos han comentado No sé qué de un Pine Ball Hemos ido para allá Y bueno, pues allá había gente Que luego se ha pirado Ah, vale, vale Sí, yo creo que se han ido a la mitad Vale, pues entonces me iré a cortar el pelo Porque es que vengo de misiones Por eso traigo coleta Pero esto no es serio Para la ciudad así tan seria Bueno, pues un placer, muchachos Tengan buen día Que Dios los bendiga Venga, nos vemos, señor Hasta luego Hasta luego Hasta ahora La bici la dejé Donde dejé la bici Ya no me acuerdo Aquí Vamos a tienda de ropa Vamos a ver Tienda de ropa Ahí está Esta que está aquí al lado ya No sé qué Ah, bueno Porque está Pegar y seleccionar Vale No voy a rebuscar la basura Porque no tengo donde meter las cosas A ver Tengo que cambiarme estos pantalones horribles Tienda de ropa Tienda de ropa Pantalones 4 y 6 para girar Necesito unos pantalones Necesito unos pantalones de traje Tradicionales Claro coño Es que este Es que tengo binteado el 4 Eh, bueno No me pueden servir Son mejores Vale, venga Me vale Comprar Sí No Me vale No puedo quitarme la mochila Porque está llena Eh Quiero darle nombre a tu endo No No, de momento no De momento no le quiero dar nombre Vamos a la pelu Y voy a intentar cambiarme el peinado A ver La pelu La pelu está aquí de frente ya Está aquí al ladito Vamos a la pelu Me voy a cambiar un poco el look Vamos a la pelu Cabello Claro es que estos son pelos de bacanería Pero es que este Eh, hay calvo Ya está Calvo Calvo total A ver si hay otra calvicia Era el 120 el calvo Este le pega más al cura Hostia, quizás Este Este Vamos a barba Color de barba Este tipo de barba no me gusta No sé No sé por qué tengo Esta barba así Tan extraña No sé por qué tengo esta barba tan extraña Tendrá lo mejor que ver con Con la cara Con las arrugas o algo Es que tengo la barba rara Es que tengo la barba rara No sé Es una barba así rara Eh, es raro Yo creo que no tenía esta barba Pero bueno, no me acuerdo Yo creo que no tengo la barba rara Yo quería haberla dejado así Esta perillita Pero bueno Bueno, me vale así Venga, sí Sí Yo lo que Donde voy ahora Donde voy ahora A ver Donde me voy No sé dónde ir Si no hay nadie Hasta GC Espero que me pierdo Esto que es Círculo rojo Perfecto Perfecto Esto Vamos a ver el círculo rojo Vamos al círculo rojo Venga, va Sí Ahora suelo aprender sobre Antes estuve Por la tarde Hora española Estuve, Joaquín Perdona Que estaba despistado Estuve Y volví a entrar Ayer estuve También Hasta las 10 horas española Iba a estar por la noche Hasta ahora A la que tú sueles entrar Pero me dio un crujido El cuello Y Y me mató Y me quedé inmóvil Pero sí Sobre esta hora Suelo estar Intentaré Todos los días Hasta ahora A ver A ver A ver A ver A ver Ahí Ahí Creo que me iré Con Melissa Porque si no hay nadie Aquí Ahora le hablaré Ahí A A la administración De aquí Que son amigos A ver si están O Porque si voy a estar Solo del todo Círculo rojo Vamos al círculo rojo A ver Qué es el círculo rojo Círculo rojo Esto es círculo rojo Círculo rojo Madula que El ki del día Vale Pues se llama así Círculo rojo Porque es un círculo rojo Efectivamente Vamos a ver Qué es esto Qué es esto El círculo rojo De qué va esto Es que Este se lo curro bastante Nerón Se lo curro bastante ¿Qué? Ascensor No funciona Vale Perfecto O sea Círculo rojo Es círculo rojo Es un círculo de color rojo Ahí ya está ¿Puedo entrar por esta puerta? No Por este ascensor Ah vale Sí, sí Espérate 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 Eh Para abrir la puerta A ver A ver Esto me imagino Que sea de un negocio A ver Ascensor Me meto con el ascensor ¿Y ahora? ¿Qué? Me está llevando A algún lado Tengo que darle al botón Ahí o algo No El botón no funciona O tendré que darle a la E O algo A ver No se puede hacer algo No, no Nada Ya la curiosidad De ver Qué era el círculo rojo Vale ¿Qué más tenemos en el mapa? Vamos a mirar el mapa A ver qué más tenemos Así curioso Para ir a visitar Para ir a visitar Vale Este es el Split Eso ya es lo que es El Club de la Comedia La Discoteca Esto Esto qué es? ¿Qué es esto? Y los otros me dijeron Batu Central ¿No? Que está abierto O sea que ahí habrá gente ¿Y Batu Central cuál es? Este no es Casino Aquí hay un garaje Esta de Dominos Pizza ¿Puedo trabajar ahí? No Tengo que trabajar de repartidor Y de repartidor ¿Cuál es mi trabajo? A ver si no Me voy a farmear un poco ¿Cuál será mi trabajo? Mallorca Noticias Hospital Curaciones Hospital RCP Paintball Ah, Paintball ¿Dónde es mi trabajo? De repartidor Delivery Who Joder Se está volviéndolo puesto Ahí, vamos aquí Voy a farmear un poco de dinero A ver Pero bueno Eso Si estoy solo Creo que voy a Creo que vuelvo con Belize A los zombies Quedaré por aquí un rato Pero Mira que guapo el letrero Que han puesto ahí En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro Mar A ver, a ver, a ver A ver A saber cómo es el trabajo Porque ya me he cogido Desde el repartidor Pues por lo menos Me muevo con vehículo rápido Por la ciudad Y veo gente Espero que no esté sin gasolina Porque si no ya La moto y el camión Sin gasolina Corre un poco más Pedrito Dale, Pedro Dale, Pedro Corre Corre, Pedro ¿Por qué da esa vuelta? ¿El mapa por qué está dando esta vuelta? Así que no entiendo Por qué se da esta vuelta ¿Por qué está vuelta? Ah, porque es por arriba Vale, ahora lo he entendido Ahí por la parte de arriba Del puente, vale No está de la FAU Por ahí En bicicleta por la autopista ¿Qué te parece? Entrar para salir También te digo El racimo Que corta El viñador Se convierte En el cuerpo Del Cristo ¿Qué cojones? Eh, muy mal esto Esto ya me ha pasado En otra ciudad Esto ya me ha pasado En otra ciudad Me ha pasado En otro sitio Que marco esto Y Y me lleva Por la autopista Sal, sal, sal Ande vas, ande vas Don Joe Fuck tu puta madre Sal ahí Que yo soy el cura Pero Pero hay que respetar Los curas Y más a los ciclistas Porque Un cura ciclista Es la hostia en bicicleta Y no hay más que hablar Vale Eh Por aquí Puedo subir Por aquí Por algún ladito ¿Verdad? Sí, por aquí sí Dale Dale Pedro Pedale a Pedro Vamos campeón Tú puedes Bueno no te abros La crisma aquí Bien hecho Y ahí es donde Se hace el reparto Vale vamos Vamos al reparto Está un poco random esto Está un poco random ¿Ve? Voy a esconder la bici Porque como no sé Como se Ah no No puedo Vale vale Perfect Perfect Y voy a esconderla Porque como no sé Donde se cierra Vamos La dejo por aquí Vale Reparto un moto Mejor ¿No? Mucho mejor Un moto ¿No? Sube al vehículo Pues no es una moto Precisamente Ah sí Sí Es una moto Sí Vamos A ver cuánto gano de esto Voy a ganarme aquí Los eurillos Mientras tanto 400 O sea que igual Que el de desempleo Vale O sea lo mismo Que el de desempleo Joder cuánto he cenado A ver cuánto paga aquí Bueno por lo menos La motito Un corre algo Deje el vehículo Y saque el pedido Venga va Eh para sacar el pedido Eh porque no lo he sacado Ah sí Ya lo he sacado Vale 150 Bueno Bueno No está mal La historia es que Juntar para comprarme Para comprarme una furgo Yo quiero comprarme una furgo A ver tengo la bici Pero quiero comprarme una furgo Eh yo creo que el reparto Con la motito Es lo que más me va a gustar No sé si con el camión Me dará más pasta Bueno He palmado pasta Ahí con el carnet de camión Pero bueno Esto es en garaje central ya El reparto A ver A ver Bajamos el vehículo Sacamos el pedido Y se lo dejamos aquí Al señor Vamos a por otro Bueno Tres Seis mil doscientos Bueno Eh no está mal Aparte miras esto cerquita Que está aquí en el hospital Bueno En el antiguo hospital Que este es otro hospital Ah los apartamentos aquí De la Pixball Hill Este tío es tonto Opción es llamar a mascota Que llamar mascota Ni que mierda Llamar mascota Que le he dado yo Para lo de llamar mascota A la R Si Hasta el dependiente Después me imagino Que entrará Entrará Memorian Y Kyrie Me imagino Pero mientras voy a farmear Un poquillo Voy a farmear un poquillo A ver si me da Para comprarme una moto Un poquillo 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 otra vez al mismo punto de antes si bueno, bien, así no hay que viajar mucho vale, si, y ahora aquí vamos voy a quitar la música es que esta música esta música me va a estar haciendo mucha gracia vamos vamos entregamos el vehículo, ahora voy a probar con el coche y después con el camión, a ver queda más este me da 150 por entrega vamos a probar con el coche mi bici sigue ahí, vale, perfecto perfecto vamos a sacar otro ahora vamos a sacar el coche esa es una furgo, vale, vamos con la furgo este tiene algo más de gasolina vamos a ver vamos a ver cómo es este de la furgo y después vamos a probar el del camión o que no tenga carne de camión que vuelta más tonta se ha dado ese ahí a ver a ver señores, estoy trabajando estoy trabajando señora, déjeme sea pesada coño, que bonito es esto a ver anda, que bonito 200 200, ah, pues paga más, paga más, sí paga más ahora está este subnormal ahí molestando, claro y el camión pagará más, me imagino, claro ¿qué tal? ¡Vamos! Es que con el mando hace cosas raras Con el mando hace cosas raras Hola, buenos días señor ¿Qué tal está? Coño, ¿y el ¿Y mi peinado? ¿De antes? ¿Qué ha pasado con mi peinado de antes? No he verificado la compra del peinado Me acabo de dar cuenta ahora que tengo la coleta Antes no tenía la coleta Bueno, no lo sé Paga menos Pero es más ruta y es menos manejable la furgo Me imagino que el camión paga más todavía Será menos manejable todavía Y la ruta será más larga Teniendo en cuenta que el vehículo corre... Bueno, este corre más que la moto, claro, sí Pero es que la moto es súper manejable Un muerto súper manejable ¿Qué día soy? Trece Sí ¡Y mierda! Estoy trabajando Señora Señora Su normal Oh my god Digo yo Matacuras He mira Tiempo Mira Lleguida Me wonder ¿No? Miren Tiempo El M cá prepares Era por correr un poco. Aquí te quedas. Bueno, vamos a hacer cajana. Es ahí dentro. O sea, está mal etiquetado esto. Tengo que entrar ahí dentro. A ver por dónde entro. Hola amiga, ¿qué tal? Ahí está el retrasado de antes. Pues ya me gusta más el de la moto. Y ya es una misión menos. Es una misión menos. Vale. O sea que gano mil. Con esto gano mil. Dios mío, te voy a dar yo a ti, Dios mío. Dios mío más Dios tuyo. A mí ahora casi no cabe la furgo por aquí. Uy, el panto. Uy, el panto. Uy, la que ha hecho el panto. Uy. Uy. yo creo que la moto de momento cunde más la moto era en 150 por 6 que son 900 son 100 más, hago 100 más con esto pero hago 100 más con esto pero es un poco más lioso el recorrido ahora probaremos el camión es más lioso este ahora hay que entregarlo y estamos a bueno, no es muy lejos tampoco ahora vamos a probar con el camión hay que tener cuidado con los pantos locos estos a ver ahora sacaré el camión por probar el recorrido del camión probar las tres cosas pero creo que el farmeo se viene con la moto vamos a probar el camión pues no se ha cambiado ni las piernas no se ha cambiado ni la ropa ni el peinado bueno, da igual igual hay que tener el dinero en efectivo seguramente seguramente hay que tener el dinero en efectivo esto creo que va a ser lo menos worth it de todo creo, sospecho a ver si me equivoco pero creo creo que esto va a ser lo menos worth it de todo porque esto se mueve lento maniobra mal no corre y es lejos a ver, lejos un kilómetro tampoco es tanto ¿no? pero veamos veamos pues aquí ves ya empezamos con cosas raras sospechaba que era lo menos worth it yo le tendré que meterme por aquí, claro sospechaba que algo raro así iba a tener esto joder o sea, tengo que aparcar el camión tengo que acular el camión ahí, vamos a entendernos y aún así y aún así ahora uff madre mía a ver, está al grano a ver cuánto paga a ver cuánto paga 300 imaginaba que serían 300 o sea, 1500 pero creo que da bastante más trabajo y eso este trastito lo corre ¿podré salir por aquí? ¿si no? a ver yo ahora veré cuánto dinero tengo pero no da para nada no da para nada o sea, hay mucho que farmear aún para comprarte una furgo aquí o algo a ver, yo quiero fúnebre no hay mecánico disco aparte, tú mira por dónde me meten aquí estaba el central vacío la motito, la motito la motito es lo que me esconde sin duda me carico disponible dos mecánicos si no tenemos para comprar un coche ¿cómo vamos a...? bueno, me imagino que serán donadores esa gente que ya tiene coche serán donadores imagino imagino a ver, está conseguido que esto sea así está conseguido pero creo que lo más huercito es la motillo ¿eh? y el pedido ¿dónde es? aquí ¿el dinero ¿lo tengo efectivo? o no lo sé sí, yo creo que lo más huercito es la motillo esto esto tardas demasiado te aparta la motito creo que es mejor mejor reparto no hay nadie no hay nadie en garaje central no hay nadie en garaje central es que no sé dónde estará la gente aquí lo que escucho es la ambulancia esto está logrado esto está conseguido esto sí que ha estado guapo pero me ha dado el fotón de la vida con el camión me ha metido el fotón de la vida aquí hay cosas de la marihuana hay mucho que ver aquí en esta ciudad hay mucho que ver ahora se me paran ahí los pantos y me me estropean la vida definitivamente la motito mira corría más con la bici por aquí corría más con la bici y también va a ser en un sitio raro a ver dónde es el sitio hay que entrar por ahí por un sitio raro hay que entrar por aquí por este sitio raro sospecho y 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 camión se me está haciendo eterno esa estrella no sé qué significa es que no gira nada esto que no gira nada que será la estrella esa que hay dios se me está haciendo eterno este reparto vamos vamos ya veré qué es esto de la estrella que no tengo ni idea no sé qué es bueno voy a acabar esto que me tiene aburrido voy a acabar esta misión que me tiene aburrida me tiene aburrido pensé que llevaba la señal ahí arrastrada no está empezando a crujir el cuello estoy mayor estoy mayor me está cogiendo el cuello y ese dibujo que hay ahí que es al lado del círculo aquí a la derecha qué será eso a ver hay el bueno es un restaurante o algo ahora este habrá que meterse por aquí digo yo digo yo que habrá que meterse por aquí detrás o algo no madre mía madre mía nada nada el camión no lo vuelvo a pillar el camión no lo vuelvo a pillar está muy realista pero no lo vuelvo a pillar ni de coña no 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 esto es un coñazo esta ruta es un coñazo es un coñazo ala sí 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 volvemos a dejar el camión sí 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 encantado de la vida de hacerlo encantado de hacerlo 1500 más 400 sí pero me queda que farmear aquí una barbaridad para poder comprarme aunque sea una furgo aparte las distancias son mucho más lejos la comentaré ahora de la FAU qué hago con la chatarra dónde la guardo qué hago o tengo que comprarme una casa o qué si ya es imposible comprarme un coche no me imagino una casa gasolina lo que faltaba para rematar lo que me faltaba para rematar la historia era lo que me faltaba os he quedado por verlo porque tiene que ser el dinero mío a ver dónde estoy déjame ver dónde estoy primero para orientarme yo 736 vale 736 dónde tengo una gasolinera en 726 pues nada vamos a por gasolina déjame ver si por casualidad hay algún coche por aquí tirado por algún lado esto suele ser un garaje en el garaje suele haber coches así por casualidad hubiese aquí algún coche que no que no lo hay qué coñazo quedarme sin gasolina qué coñazo voy a tirar de frente ahí hay un cajero porque es que no sé ni cuánto dinero tengo ni nada o sea sé que tengo dinero pero no sé si está encima si no está a ver accedo a la cuenta a ver ah tengo 80.000 ah depositar 10.000 aceptar ah coño pues sí sí que me da para comprar coches joder ah vale vale pues a la gasolina vamos a la gasolina gasolina dónde es la gasolina tengo que cruzar la autovía tengo que cruzar la autovía no hay ningún coche aquí en garaje rojo no 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 hay ningún coche en garaje rojo pero puedo atajar un poquillo por aquí de tramo ¿no? déjame ver sí sí ya voy que me he quedado sin gasolina majo lo bueno es que la comida aquí casi no baja lo bueno es que casi no baja la comida aquí me voy a abrir la crisma ¿no? aquí no aquí mejor bueno me voy a abrir un poco la crisma solo gasolinera vale todo recto por ahí sí no sí sí voy a ir por la cera ay coñazo esto está siendo un poco coñazo a ver sí resistencia sí subo la resistencia que después tengo que ir al hospital a ver dónde me curo la gasolinera que estaba por aquí ¿no? justo no me queda nada pues ya definitivamente el camión ya no cunde porque si hay que echarle gasolina ya no cunde ya no cunde el vino no está lleno iros a la mierda como que el vino no está lleno ¿y dónde está el bidón? jaja si no no me arañes la silla nene hay que volver al 736 no me acuerdo ni dónde era pero ahí hay que cruzar la autopista está yendo bien ¿no? sí y no puedo empujar el camión porque ya he puesto vale vale ahora aquí sí que no puedo subir a esa altura no no way no way no modo no 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 bueno Está siendo agónico esto Está siendo agónico Eso era un player Eso era un player El camión estaba aquí a la izquierda, ¿no? Si no me equivoco Sí A ver Vamos a ver Camioncito El camión ha desaparecido No puede ser No puede ser que ya ha desaparecido el camión Estamos de broma, ¿no? Es que ya estaba ahí al lado, mira Estaba aquí al lado Venga, vamos Había gustado por aquí 2, 3, 6 estaba ¿Dónde está el 2, 3, 6? A ver, déjame ver 7, 3, 6 7, 3, 6 era, ¿no? Sí Me queda, me queda, me queda No me queda, vamos Ahí vamos Wow que coñazo era de este lado puede ser si, ahora a la izquierda vamos ahí está el camión ya lo veo vaya paliza ahora espero poder repostar el camión me dice bidón lleno a ver dónde está el depósito de esto de este lado no bueno, no lo sé tampoco ni se saca el bidón de hecho no se saca el bidón tampoco como se saca el bidón como se saca el bidón que habita que se saca el bidón no lo sé para mí porque no sé no me porque como se saca el bidón H, J, K En la casa ropa L Es que no sé dónde será lo del bidón Animaciones Aplaudir No sé dónde se han cambiado las animaciones Se ha colgado Se ha caído El server Hay 15 personas dentro Pero yo no las veo Jasi Que te piso, hombre Sal de ahí Sal de ahí Creo que lo que tendría que hacer Será cerrar FiveFamily y volver a abrir Vamos a probar Joder, el camión Cómo me ha cortado el rollo Cómo me ha cortado el rollo El camión Qué asco A ver si me spawnean el camión Veremos si spawnean el camión Mientras voy a ver el Discord A ver quién anda por ahí Nada Nada Yo no sé Esto del todo Le voy a abrir Discord Aquí a Bueno Volvemos a la central Volvemos a la central Que está Sí, claro que no voy a conducir Voy a abrir el camión ahí se queda es que no sé cómo se no sé cómo se usa el combustible, no lo sé sé que tengo un bidón pero no sé cómo se usa vamos a donde está donde está la central aquí y aquí donde se va a ningún lado vale, vale slouter, slouter, no sé qué vale así con qué estás andando nene con qué andas, qué andas haciendo vale vale, estoy en el INEG, ¿no? no, volvemos adelante el INEG pero bueno estoy cerca sí, el INEG es ahí delante qué lío es esto aparte no me están saliendo roles de nada no me están saliendo roles hay dos mecánicos pero bueno pues iré ahora a comprarme un coche, una furgo o algo 80.000 haré un poquillo más de de cajas espera, ¿dónde estoy? espera que me he perdido me he perdido a la izquierda o sea, tengo que desandar camino en serio sí y no puedo cruzar aquí cruzo la autopista bueno, derecha bueno, bueno vamos a desandar camino entonces a ver es por aquí yo creo que me voy a volver hasta que haya más gente creo que voy a volver a a los zombies, ¿eh? mi bici ya ha desaparecido por cierto mi bici ya ha desaparecido de ahí o sea que ya está en depósito voy a sacar moto voy a sacar moto moto sí moto sin gasolina también, ¿eh? poca broma no sé si está cundiendo mucho trabajar voy a marcarme el conce conce aquí voy a conce primero moto sin sulfa, ¿eh? poca broma no, voy a hacer reparto donde voy a hacer reparto donde tengo gasolinera 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 hostia un bus ahí atravesado random un bus ahí random gasolinera 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 aquí llegaré creo que sí este bus ahí en el medio esconderse es es que mal e eso es Gasolinera Más próxima Pues la tengo lejos, la gasolinera Es que me voy a bajar la moto Para que deje de consumir Me voy a bajar de la moto, espérate A ver Gasolinera Próxima No veo gasolinera próxima ¿Dónde están? ¿Dónde está gasolinera? ¿Qué? Coño, no veo las gasolineras ahora No veo las gasolineras Aquí, a ver Ahí está ¿Ve la que hay? Se está chinando el mapa Pues voy a ir a la gasolinera antes de nada Primero voy a ir a la gasolinera Es que me voy a quedar sin sulfa Igual muy bien ha dado puede ser, puede ser, igual me hubiera dado, no lo descarto, podría ser vale, ya me puedo ir eso es de un player, ese coche es de un player y lo del bus también ha sido un player ¿sí? ¡Gracias! Vale, ¿y dónde es el pedido? ¿Dónde es este pedido? Esto me ha pasado con el repartidor de pizzas en otra ciudad Vale, el pedido, ¿dónde dejo el pedido? ¿Me lo marcas en minimapa, por fi? Supuestamente estoy encima ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Qué le ha pasado? Pedido, a ver, a ver si veo el pedido Subiéndome a la moto Dejo el vehículo Saqué el pedido Normalmente tengo el pedido en la mano Hay un taxi, perfecto Me gusta que hay un taxi Tengo el pedido en la mano, ¿y ahora qué hago el pedido? A ver, no veo el punto azul ¿Será ahí arriba? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Ahí hay una limo rosa? Aquí no es Pues no sé dónde dejar el pedido No sé dónde dejarlo No sé dónde dejarlo Voy a conce Esto, ay, perdón Esto me está haciendo un coñazo Me voy a concesionario Me voy a concesionario Porque esto me está haciendo un coñazo A ver Voy a concesionario a comprarme un coche Aquí concesionario Bueno, es que no veo dónde dejar el pedido No lo veo en ningún lado Voy a dar una vuelta por aquí alrededor A ver si veo el punto azul en algún lado Aquí nada A ver si lo veo por algún lado Por aquí Bueno, carajo Vale, ahí hay gentecita Aquí es donde estaba la limusina rosa Está aquí la limusina rosa Todo random Limusina rosa todo random Estoy dando el micro Seguido con los auriculares Voy a concesionario Paso de esto Me voy a concesionario Coches mal aparcados por todas partes Hashi, sal de la mesa de mezclas, por favor Gracias Así Tío No, no, no No toques ahí No toques ahí No toques ahí No toques ahí No 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 Y ahora no puedo correr porque estoy en el medio del pedido Vaya 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 por Dios A ver, tengo 80.000 No veo el cajero ahí afuera Es decir, que se podrá pagar con tarjeta O con el banco, vamos A ver, que me voy a comprar Compactos, coupe, motos Reales A ver, reales, ¿qué tenemos? Esto me lo puedo comprar 28 Focus RS Harley Davidson Honda Mazda Patinete eléctrico ¿Dónde? Patinete eléctrico 1500 Mira que alegría Peugeot 206 Se ha bloqueado Peugeot 206 Peugeot 206 Hombre Una Energy Siroco Fulgonetas Bison Bobcat XL Burrito Burrito Esta es la tal Camper 87 Burrito de The Lost Journey 16.000 Journey 16.000 Creo que esta Me la voy a comprar ¿Quieres comprar la Journey? No No, no, no Espérate La Journey es baratilla Minivan Moonbeam Estas de cuatro plazas, ¿no? Moonbeam Paradise Wizzle Rumpo Trial Tiene buena pinta esta Esta no Esta sí Y ya está Es lo que hay Oh, qué chulada Qué chuladas A ver Al cura Este también le pega Banana No, pero yo quiero grande Quiero Furgo Furgo Esta puede molar 17.000 Puede molar Este creo que puede estar más guapo Pero creo que me voy a pillar Esta sí Ala El cinturón En la X no En la E tampoco En la G En la H En la H son las luces Vale La J tampoco La N No L K Tampoco Eh B No B Vale Se lave el cinturón Vale Perfecto Eh Voy a garaje La guardo Y vuelvo por la moto Y la devuelvo A ver Donde guardo Allí Ah Aquí Vale Vamos a por la moto Que ahora Hay que llenarse De paciencia Que no puedo correr Ay Dios Eh Se acaba de caer un avión delante de mí ¿No? No me he equivocado El concesionario está de frente ¿No? Sí De frente y después a la derecha Le pego a este señor Si le veo ¿Qué pasa? A ver Oh Más Más No 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 Tato ¡ Tato Tato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El conce! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver, casino! ¿Quién está en casino? ¡Nadie! ¡Estoy solo! ¡Una cerveza! ¡Una! ¡D cocktail! ¡Hola! Hola, ¿qué tal caballero? Hola ¿Qué es esto? ¿Ya iba a estar sola aquí? Sí, yo también, yo también me lo pensé Bueno, no, es que he ido a por pasta porque se ve que aquí no aceptan el dinero Tienes que llevar dinero en casa, ¿sabes? No puedes compro ir con la visa Madre mía, pues eso es un fallo muy grande Cheque Cruz, llevas loco Sí, claro, porque soy sacerdote Soy sacerdote Soy el padre, el padre Pedro Sarmiento Pedro Sarmiento Sí, las chicas de América Latina me llaman Papito ¿Qué hace aquí? ¿Solo ha quedado con alguien o viene a dar el vicio? Qué bueno, he visto que había gente en el casino y he dicho Oye, pues a ver si hay pecadores y puedo redimir a alguien Lo que pasa es que me han debido echar droja en el colacao o algo Que me encuentro medio mareado Eso que la señorita le ha servido a una copa Sí, sí, adulterada, creo yo ¿Qué hace de delantera que me lleva esto? Está bien preparada, está bien preparada Viva la silicona Hija mía, tú recuerda que debes ir siempre a tu parroquia Todo en tu parroquia Sí, 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 sí El secreto de confesión es sagrado Abre María purísima Lo que he pensado cuando la he visto, Abre María Sí, sí, yo también lo he pensado Yo también lo he pensado, pero debo voto de castidad Ay, perdón, perdón que me he emocionado ¿Y usted tiene iglesia aquí en la ciudad o qué? Sí, sí, es la iglesia que está en el cementerio Cerca de donde se va, decía el Pierre Y ahí, ahí es mi iglesia esa Espera, te digo el número donde está Pero bueno, está marcada, está marcada En el 673, está marcada Está cerca de la playa Ah, vale, vale Vale, sí, sí, sí Para encima del hospital Exacto, justo enfrente Van muriendo la gente allí Y ya la entierro yo en el cementerio Joder Pues nada, va a tener faena aquí Aquí hay mucho loco que se le puede ir la pinza Sí, eso parece, eso parece, la verdad Madre mía Madre de Dios Bueno Y nada, simplemente estuve por aquí Me estuve quitando el carnet Bueno, igual tengo que cambiarme la ropa Porque yo vengo de las misiones, ¿sabes? De estar en el Amazonas Por eso tengo estos pantalones raros Y esta melena Tendré que ir a cortarme el pelo Voy a ponerme así un poco aseado Pero bueno Con tiempo, con tiempo Son mallorquín, eso Claro, claro Alzacuellos de Dior, por lo menos Sí, sí, sí Oye, allí parece que hay personas, ¿no? O son segmentes No, no, son personas Vamos, vamos, anda Seguro que estas se quieren confesar Claro Por supuesto Dios os bendiga a todos Pecadores Dios os bendiga No, la Virgen no Soy padre, padre, padre Sarmiento Ah, vale Encantado, padre Estoy poniendo una barbaridad Pero me he callao Soy el sacerdote de Sarmiento Bienvenido al mundo del placer Porque estás en el casino Claro ¿Le gusta el casino, padre? No, no, estoy buscando pecadores Estoy buscando pecadores Es una canción de Sarmiento, ¿eh? Hostia, no es por nada Creo que el Sarmiento es lo que se le echa a la leña María Sarmiento fue a llevar A cagar y se la llevó el viento, ¿eh? Sí, esa es la nueva de Bizarrap Cagó tres pelotillas Una pa' Juan Otra pa' Pedro Y otra pa' Quina Madre mía Pues esa va a ser el nuevo éxito de Bizarrap Bizarrap, padre Sarmiento Yo puedo hablar porque tengo la llave Pero es religiosa esta canción Bueno, ¿tú con esa farda cantando? No sé, yo creo que... ¡Olé! A ver, la verdad, primo En mi iglesia somos muy modernos todos, ¿eh? Pero vamos a ver Si el culo va con el pecho descubierto ¿Qué me estás contando? Va pecho lobo Yo cuando lo he visto aparecer Pensaba que era un primo de Camarón No, no, no Pero bueno, estuve por ahí por las misiones Y fui con Camarón ¿Sabéis qué tira un barco, Camarón? El Titanic ¿Ese no era Moisés? ¿Ese es el cable del agua? No, es el que abrió la agua No, Moisés no, el que abrió el agua No, Moisés fue el que hizo una barca, ¿no? No, es el fontanero No, 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 no Moisés es el que abrió el agua, el canal Pero... ¿El canal? ¿El que abrió la agua? Sí, el agua... Uy, es que me voy a caer Me estoy buscando mucho la boca Me voy que está... Os estáis confundiendo de película Esa, la del abrir el agua Para el fontanero, su mujer Y otras cosas de meter Pero esas películas... ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! No debéis ver ese cine Espera que me pongo frenético Espera ¡Arrepentíos! ¡Huela! Ya está, ya está Ya, ya, perdón Que me he venido arriba Has aparecido Dios aquí arriba Que me he puesto místico Que se deshidra Pero es que se muere demasiado Esa es que le regalo, padre Una fichilla para que juegue A ver si tienes suerte Vale, para los pobres Yo me quiero casar, Dios mío Va a ser al infierno, eh Yo me quiero casar, Dios mío Ha aceptado todos los fichillanos Pues yo oficio la boda Maravillosa La boda tiene que ser con boda Sí, sí Como el libro de los almos El libro de los almos Yo me voy a tirar a Diana Yo me he perdido aquí Nada más que por escuchar a Diana Este hombre en el Tinder Ah, que te casáis tú, mi primo No, yo no No, no, no Tú no veas el grinder, hombre No, no veas el grinder Lo voy a decir a Diana Que si nos casamos No más que para escuchar a este hombre La ceremonia Hombre, es maravillosa Eso sí, me tengo que mudar Porque vengo de Misiones Sabes, de Bolivia Y de por ahí Y por eso vengo con estas pintas Porque acabo de llegar de la selva Ya te veo que te viene la bala un poco La bala que te falta hacer Estoy un poco asilvestrado Estoy un poco asilvestrado Pero yo no sabía que en la selva había iglesias Sí, claro La iglesia Espérate, espérate que lo digo bien La llevan los monos La iglesia no es el beneficio La iglesia la hacen los hombres Uy, no va a ir, papá Oye, que hable Ya me he quedado a gusto Claro, claro Madre mía Pero, Chamen, había una religión o algo así Que el dios era un mono Y que se lo comía Eso es Dragon Ball Buenas Mira, hermana, un cura ¿Cómo es un cura? Bueno, un cura Hola, soy el padre de Sarmiento ¿Qué cura va? Pero Es que se lo que tiene, hermana El que se enfoca ahí se la llevo el viento Pero nada Te iba a decir ¿Qué cura va? Sin camiseta y así En plan Pues mira, te digo Me llamo Pedro Me llamo Pedro Pedro, padre, Pedro, Pedro, padre Pero como estaba en Bolivia Allí las indígenas me llamaban papito No sé a qué viene Debe ser una tradición Pero A ver, una pregunta, padre ¿Usted se ha gozado con ella? No, no La bendición Sí, bueno Es que yo Allí los indios quechua Me enseñaron Me enseñaron a echar Las bujías de coche Me enseñaron a echar Aunque sea conmigo misma Este hombre tiene que ser buenísimo Me enseñaron Pues yo no me vuelvo a casar Lo siento mucho Eso decían la primera vez Digo la segunda vez Pero podéis casaros entre vosotros Que yo soy un cura moderno Puede ser que conmigo me pueda casar Pero no me voy a casar con mi hermana Hermana, me caso contigo Aquí en el casino Voy a casar con una cabra Si queréis ¿Y qué conoce Dragon Ball? Bueno, con los gallegos No os metáis Con los gallegos No os metáis Que ellos tienen Sus relaciones amorosas Pero a ver Con las cabras Con las cabras Dicen, dicen Lo sé Aquí en el casino No, como sea como el de la perra Con las cabras Que se puedan casar Se pueden casar con el coche Con la moto Con la lavadora Padre, tú quieres Celebrarme bodas aquí Podríamos hablarlo Sí, claro Por supuesto ¿Cómo va a celebrar bodas? ¿Cómo va a celebrar bodas? ¿Cómo va a celebrar bodas? A ver, a ver, a ver Pero si este tiene más pecados que yo Si me caso aquí Yo me he visto delvis Pero si tiene que tener más pecados que yo Este cura No, no, no Yo soy santo Soy santo Santo, santo No os lo toméis a pito Ay, perdón Perdón Vale, usted está empeorando la cosa Mira, os digo una cosa Las chicas de allí De Bolivia De Bolivia Y de todos esos sitios De Bolivia Es que estaba justo en la frontera ¿Sabes? Claro, en la frontera O sea, ni para adelante ni para atrás Entre medio Eso es Eso es Y después de eso también Moreí en el Brasil Y también estuve con las brasileñas En el Pau de Açúcar Estuve en el Pau de Açúcar Estuve en Florianápolis Y estuve en muchos sitios Con las chicas Meninas, las chicas No tienen cú Tienen bunda Tienen bunda Una bunda abundante ¿Qué tal? ¿Cómo va a ver? Yo tengo una cosa ¿Mi prima dónde está? ¿Qué falta aquí? Uy, uy, uy ¿Qué falta aquí? No, no, no Por favor Uy, yo me voy ya No, lo espera Que quedamos Oye, que lo case Que lo case Con una chica Que a lo mejor lo va Sí Que lo que haces Quiere cazar a mi primo Se lo voy a traer Ay, Dios mío Vale, si ya tenéis pretendientes Para casar ¿Y vosotros qué opináis De que los curas Se puedan casar ahora mismo? Vente para el casino Que hay un cura Que te va a cazar Ven, corre Es el chuc Tú ven, tú ven, tonto No te aproveches Vente, vente Yo no, yo no quiero yo No Has dicho Ya me están dando ganas De casarme aquí ahora mismo ¿Pero no va con él? Pobre huevos gordos Necesitamos ¿Quién es huevos gordos? Es Yuc Yuc Con mazalena Sí, tú me has hecho discutir Con mi pareja La verdad Por lo que me ha dicho antes ¿Qué? ¿Qué? Dime Que me ha dicho Que ha ido Teo Le ha preguntado Que qué éramos Y ha dicho que no sabía Es verdad Uy, uy, uy Eso significa ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? No Vamos, se compran la casa juntos Que el periodo de prueba De sexo grande Ha espirado A ver No, no, la casa me la compro yo Ah, bueno Y luego le he pedido yo Que se venga a vivir Bueno, pues estáis viviendo juntos, ¿no? Entonces la ha cogido Como un perrito Jhon también está viviendo conmigo Y no somos nadas, ¿eh? ¿No, realmente? ¿Cómo? 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 ¿John? ¿Cómo? 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 Que nadie se abra aquí Pero si llevas tú más abierta la camisa Que nosotros en la cosa Y yo, no, mira Estamos todos más tapados que tú Pero eso es porque el calor Es el calor tropical De Bolivia Y de Bolivia Por favor ¿Qué más te parece que se me ha hecho bocado? Eso es una cosa de Dios Es una cosa de Dios Arrepentidos, pecadores Arrepentidos Que cuando habla de Dios da miedo Sí, sí, sí Cuidado Los exorcismos ¿Pero Dios se te mete dentro? Sí, sí, sí No, no, se me mete dentro Mira, mira Ay, a mí el diablo No te jode Bueno, este más de Dios parece otro, ¿eh? Eso parece Eso es Satanás Eso es del último exorcismo Tienes sauro en ahí, metido Es del último exorcismo A veces A veces se me mete el espíritu Incluso de la rosalía Sí, el de rosalía No jodas ¡Toco para atrás! ¡Toco para atrás! ¡Toco! ¡Toco! ¿Qué baila? A ver, la ha sembrado, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis cómo se me mete la rosalía? ¿No puedo más a mi vida? ¡No puedo más a mi vida! ¡No puedo más a mi vida! ¡No puedo más a mi vida! Espera Oye, ¿dónde está el cajero aquí? A ver Es la china, es la china La china Perfecto Aquí todo está para sacar dinero, la verdad No se dice el padre Todo lo que sea, saca billetes Es maravilloso Tiene que ir hasta al cine a por un cajero ¿En serio? ¿No sabía que la china la hubiera tenido para cambiar? Yo no sé Aquí, yo veo que en esta ciudad Lo que hay es chatarra Y no sé para qué sirve la chatarra Yo tengo los bolsillos llenos de chatarra Que me los ha dado un gitano Me ha dicho ¡Ay, várgame, primo, su primo, su primo! ¿Qué hace? ¿El primo tuyo? Yo no sé Pues lo mismo Pues aquí sale Viene gitano y sale Luego das una patada y sale en mí Sí, luego me salen primos por todos lados Várgame, várgame, Richard Que la mala gallina te pique los ojos Y no te llevas Mira, yo te puedo decir Que yo llegué a esta ciudad Con una chica Llegó mi cuñada De ahí Llegó mi cuñada Con otro novio Yo Tenía una muda ¿Pero una muda de cajotillos O una chica que no podía hablar? Una chica que es que No hablaba delante Era una mujer loro Pero sin hablar Lo solo le faltaba a mi primo Espera, creo que lo empiezo a entender Creo que lo estoy empezando a entender ¿No sería la colombiana esa Que habla con los alienígenas? ¿Eh? Aquí, 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 Ágina Aquí, Ágina Me amo, te amo Amo a Colombia Amo a los ángeles Bueno, espera Me está Lo voy a hacer yo, eh Espera un momento Esa es la señora esa Que sale en TikTok Diferente hablaba, ¿verdad, prima? Ahora con Mawar Sería esa Sería esa La mafe walker esa Que habla en TikTok Con los alienígenas Yo es que tengo un problema, padre Ahora que estamos aquí en confesión Por supuesto ¿Para qué va a decir que Tengo que agarrar diablo? A ver Oremos Oremos Se me mete el demonio Y me sale nada No sé si es normal Las alas son de la compresa Creo Igual la tienes mal ajustada Seguramente Yo te aconsejo Cambiarte a los carefris A los tampones carefris Los tampas, ¿no? Que no son del Vaticano Carefris, carefris Padre, yo te digo una cosa A veces yo escucho voces Sí, sí Cuando te llamas por teléfono así, ¿no? No, 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 no Mira Hay veces A ver Como que Soy solo, por decirlo Y escucho voces Y no te han puesto ni la televisión Ni te han puesto nada Señor padre Que está loco ¿Estás casado? Se fuman mucho los fetas A doble mango No, porque esa sería la explicación ¿Cómo? Escucha voces A ver, ¿qué vas a decir? Padre, ¿qué se ha descartado aquí? Porque que sea cura no quiere decir Que no se pueda llevar una hostia A la cara No, no, no Cuando estás casado Se te queda en el implante coclear El eco, ¿sabes? De tu mujer hablando Porque como está a 3.300 kiloherzios Se queda ahí el eco remanente Y por eso podía pasar ¿Sabes el eco también sé qué puede quedar? Uy, uy, el cura que se va a salir Para que te dello en toda la cara Que te retumbe la neurona Es eso Mira, mira el fruto Mi primo Hola Te presento al padre Hola, yo ¿El padre de quién? ¿El padre de tu? ¿El cura? ¿El cura? ¡Pero mía! Padre Sarmiento se llama Sí, eso es Este no es mi padre Mi padre es más guapo Padre Sarmiento Ahora entiende Vamos a ver Es que cualquiera que le vea ¿Quién va a pensar que es un cura? Porque lleva la pedazo de cruz Esa colgada Cerremos Cualquier gitano la puede llevar Haremos, haremos Es verdad Y la gitano iría Hay su papa Vamos a empezar Hay su papa Terrible Hay el hombre que se jugaba los caballos Bueno, pues me voy a poner guapo Voy a cambiarme el outfit Vamos a rezar, hombre Vamos a rezar el outfit El outfit Estar recién llegado de la selva Es los problemas que tiene No, yo no ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿Has llegado? Es que ha llegado No, no, no Galicia solo folla cabras No, yo asturiano Yo soy asturiano ¿Por qué? Con la cara con la mano Asturiano Con la mano, con las dos Ambidiestros ¡Eh, eh, eh, eh! Para rezar, para orar, hermanos Para orar hay que utilizar las dos manos Oremos No uso ninguna porque no rezo A mí es que me gusta comer con las manos Ahorremos A mí también Ay, no, no, era así Este hombre está un poco confundido Tiene pantalón de indio ¿Y así? ¿Tú de dónde estás ya? Sí ¿Por qué vengo de la selva? Sí, americana abierta ¿Americana abierta hasta el ombligo? Para ser locura Bueno, la verdad Voy mayor, voy mayor ¡Aaah! ¿Qué ruleta tú? ¿Qué ruleta china? Ahí los caballos Ahí de todo ¿Se rompe? ¿Se rompe? Sí Pues nosotros que me den uno Sí, sí, es de mentiras Es de la FUAO La que está hablando detrás Es de la FUAO La que está hablando detrás de la FUAO Te le conozco la voz Señor ¿Qué? Entonces, ¿tú rezas mucho? Muchísimo, muchísimo Yo rezo muchísimo ¿Y eres de convento? No, de convento no, no Yo soy, yo soy, ¿cómo se dice esto? De andar por la selva De las misiones Misionero Es un misionero Es mi postura favorita Pues mira Señora Señora, cierre Señorita, por favor Cierra un poquito las piernas Te se le va a escapar Oye, pero usted ¿Usted por qué está en esceno De mierda Diciendo eso a una mujer? No, no, de mierda Eres un esceno Es que puede coger una cistitis ¿Puede coger una cistitis? ¿Qué? Que le está dando frío Y puede pillar una cisterna ¿Viene cisterna eso? Eso creo que sí que viene de cisterna Usted es un marrano Pervertido ¿Qué va, mujer? Eso te parece a ti Hombre, lo está diciendo Que se tape Que cierre las piernas Porque puede Amarrar una cistitis de esas ¿Pero qué cistitis usted? Y después tiene que Lavarse el juju Con rosaljín ¿El juju? ¿El juju? El juju ¿El juju? ¿El juju? En fin La primera no La segunda sí A ver A ver, yo creo que Este lo entendí un poco Hostia, pero Bueno, adiós, me voy Que he tenido una misión Adiós, guapo Adiós ¿Dónde vas? ¿Estás con Laia por ahí? Pues Laia abandonada Me han dicho Ven aquí, ven aquí Hola No sé qué Casando gente Pero es tu primo Pero es tu primo Que se le va la golla Y yo he venido En Panac Pero soy yo, soy yo El cura Soy yo Ya, pero es que no hay Pero es que te has perdido Te has perdido El momento bueno Ya se ha acabado Caballero Yo quiero que usted Tiene que ir a un estilista Bien Porque está un poco confundido Va de indio Un poco de todo Sí, sí Es que vengo de la misión Vengo de la misión Y si en vez de ir a un estilista No vas a un cirujano Que te arregle la cara Pero Yook A ver, si tengo 73 años Con 73 años ¿Qué? Pues a ver 73 años A ver Claro Mira, mira, mira las arrugas Mira las arrugas ¿Eso puede o no? Mírame las arrugas de la cara Está, está drugado Sí, está Déjalo No te cagas de materia Vámonos Estoy arrugado, claro Sí, estoy más fuerte que el vinagre También te digo A mí no me gusta el vinagre Qué asco También te digo que tengo estado mejor Bueno, chaval Vale, yo me voy Tengo un montón de prisa Venga Cuídate, amigo Oye, Kla, tú no juegues, hombre Que esto me ha pegado Pues sí, yo he estado intentando antes Cambiarme de ropa Pero no sé por qué No, no, que ha fallado algo Ha fallado algo mentalmente Me había cambiado la ropa Me había cambiado el pelo y todo Pero algo ha fallado aquí Nada Vuelve ahí Y reclama Es que era una cosa de Dios Que no os dejo Vale, venga Yo voy por ahí también Yo voy a dormir ya Y ahora Estaba suficiente para haber hecho hoy Pues bien, bien Me parece bien Ya me he gastado todo el salario que he ganado Madre mía Bueno, yo he perdido también He intentado trabajar un poco de repartidor Pero funciona regulibris el asunto No, si acabo de espalmar Si te digo cuántos has peor No, no, no Mira, esto es un tongo, eh A ver, un premio ahí El ajino es un tongo ¿Y dónde te ha tocado? En la tombo, la entonjitos No quería hablar conmigo 5.000 pavos A mí te ha matado a mí Me debes la mitad Sí, una polla, te debo la mitad ¿Y a qué voy? Te gasto el labo Vale, 10 y dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que nos vamos Vamos, que subimos Ya viene la chochona y el payaso Nicolás Y otro, y otro Y otro Perrito piloto La tombo, la imperial La que mola mucho más Uy, este Pedrín La madre que me parió Pedrín Uy, cuánto tiempo hace que no me llevaba a un Pedrín 10.000 fichas ¿Ves? ¿Qué dices? Ah, no La ley, la ley, la ley No tiene miedo Que te acabas de ganar, cabrón Ah, que me vale 3.000 fichas Todo lo que he perdido ha ganado ya Bueno, a ver si soy capaz de cambiarme la ropa Pues ahora mismo te acabas de ganar Ay, la hostia Ah, me ha empezado a doler el cuello Me ha empezado a doler el cuello Bastante Esto era por aquí la escalerita, ¿verdad? Sí Tengo que prepararlo ¿Dígame, dígame? ¿No quieres una fichita para que tire de la ruleta? ¿De la grande? Ah, pues sí Pues sí, me hace ilusión Sí Pero vamos Lo voy a donar todo a los pobres No, allí Bueno, si te toca el dinero, sí Si te toca el cosech poco vas a donar, ¿no? Bueno, puedo hacer una tómbola Puedo hacer una tómbola para las... Una rifa Y lo voy a sortear en el vanilla ¿En el vanilla? Claro, para las chicas descarriadas que encuentren su sentido en la vida Ah, el coche es este El coche es este, ándate El coche es este, digamos que se va sorteando según el momento uno u otro Ah, no, yo me he comprado una caravana grande Porque voy a montar un confesionario móvil en el vanilla Ah, bien Ah, bien Un confesionario Ahora solo es tirar aquí, ¿no? Primo, primo No está mal, ¿eh? Primo, primo Primo, primo Me ha tocado 50.000 Eh, tú como no Suertuda siempre Sí Qué asco da Creo que tiene mucho peso usted, padre Y los huevos No Mira la chica como sale Mira la chica como sale Eso es de la chatarra que usted lleva, padre Sí Y no sé qué hacer con ella Ah, la tiro Pues sí Pues sí, también tiene razón Espera que no No lo va a hacer bien, mucho Quiero con todo ¿Y dónde te ha tocado? Nerón Dime Hay falta darle a John Hay la chatarra que la coge y me la llevo Sí, voy Pasa que es que me ha venido locura Una chatarra ¿Qué nombre de... ¿Qué nombre de... De... ¿Te puedo coger yo la chatarra? Sí, sí, coge Para ti más bien No, no puede Hasta que no nos vayamos No puede coger la chatarra Chatarre Chatarre la prima Vamos que nos vamos Vamos que subimos Viene la chochona y el payaso Nicolás En la tómbola Tojitos La tómbola Te da Secretaria Secretaria Traiga el patinete A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver que toca A ver que nos toca Que nos ha tocado Nos ha tocado ¡Uy! 50.000 pavos 50.000 ¡Venga! ¡Toma! Para Furgo Para Furgo ¡Hola ya! ¡Qué alegría más grande! ¡Ojo! Vamos a tirarle, va A ver que me da camino ¡Vamos John! Vamos a parar Con la mala sede que tengo No me va a tocar ni una mierda Aquí va a tomar el coche Estamos locos o qué Ya me gustaría Ya me gustaría El arma, tú Guau, vea No me ha callado tampoco Yo que lo fichas No, tampoco es tanto un arma No te preocupes ¿Dónde te ha tocado? En la tómbola Diamond 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 ¿Has visto prima la saguetita que me he comprado? ¿Cuántos hijos? Bueno, 5.000 Está bien ¡Uy! Sí Los 5.000 pavos también hay que haber en todos mis manos Esto está chacao, eh Pero primo, el pantalón La segunda es que me toca los 5.000 Es que un poquito estrecho Más estrecho Ahí pitillito Marcando glúteos Paquetito Sí, sí Me viene el padre Y me voy a decir que vengo provocando Pero vamos a ver El padre es el primero que provoca a él Literal A ver, eh Sabéis que los testículos y las orejas Nunca dejan de crecer Yo tengo 73 años ¡Echad cuentas! Ya, ¿no? Sí, pero crecen pa'bajo Esto es como todo Después de reír esta muerte Bueno, vamos a hablar ya, venga Venga, vamos Eso, ir a hablar, eso Pero hablas bien, hablas bien Y pensar Espérate, saco una ficha y voy pa'lla Déjame gastar No, no, no Eres un vicioso, eh Mira, saco lo que me quede y ya está No, 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 no Toma, toma Toma, a ti ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Demasiado, tío ¿El qué? Nada ¿Qué has dicho? Dímelo ¿De verdad? Dímelo A ver, pues, voy a dejar de dinero No Voy a cambiarme Y me voy a buscar la furgo Y voy a aparcar ahí la furgo Eh, la pasta me entraría directa al banco Es que no lo sé No lo sé Espera, presiona para cerrar la puerta Espera, os puedo dejar encerrados Ya sería mucho Hostia, qué guapas Qué guapas están, ¿no? Yo voy a robar aquí un coche El verde en el que vine, no No tenía gasolina El Futo Este, voy a robar el Futo Voy a robar el Futo Voy a cambiarme la moda Como está el gasolina al Futo Bueno, me llega Pero la tienda me llega Tienda Tienda de moda Vamos a ver Aquí El cinturón era la N En la B En la B Tienda de moda Esto hay que tener el dinero de efectivo No lo sé Hay un Badoo ahí delante Voy al Badoo primero Creo que el Badoo va a tener cajero, ¿no? Por si era eso el fallo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, aquí hay un banco Venga, vamos a este banco de aquí Hostia Qué guapo está el piñazo A ver Quitarse el cinturón era la B Dijimos Voy a ponerme un poco guapo Porque A ver ¿Cuánto dinero tengo que tener encima? Eh, 124.500 Vale Retirar Voy a retirar Eh, 2.000 Aceptar Vale, perfecto Vamos A la moda Vamos Vamos a la moda A ver Vamos a intentar arreglar esto Vamos a intentar arreglar este estropicio A ver Camiseta El torso me lo dejo Camiseta Esta cerradita Esta que es cerradita Vale La hay Más A ver La 10 Esta casi que me gusta más Deja de ver por los lados Esta no Entonces Espérate A ver A ver Al tenerlo Bindeos Vale Esta estaría bien Pantalones No sé si es lo que más me convierte No puedo No, 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 no No Mierda A ver Vamos a ver Si encontramos unos Estos así Que pasa Estos tengo negros No Quedan raros con las botas Pero bueno Voy a cambiar los zapatos Y ya está Zapatos Perfecto Cura Vale Vamos Vamos a la pelu Vamos a la pelu Vamos a la pelu Que bug Que lag Que lag Lleva Dios Eh, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Barba Este es el color de barba Blanquito Blanquito O gris Este Perfecto Perfecto Ya está Cabello 80 El 80 me gusta El 80 El 80 El 80 El 80 Vale Estamos, ¿no? Vamos a coger otro coche Todo terreno Todo terreno Eh, no Me voy al garaje Y me saco la furgo Voy al garaje Y me saco la furgo A ver Quiero sacar la furgo Aquí Aquí Y ya está. Y ya está. Ahora sí que estoy re guapo, ¿eh? Un poquito más de voz al micro. Ahí. ¿Se han ido ya o dónde están? ¿Ya no hay gente aquí o qué? No, ya se han ido todos. Ya se han ido todos. Pues no se han daquilo ahora. Ya se han ido. Vamos a echarle gasolina a esto. Aquí vamos a echarle gasolina. Jasi, cariño. Jasi, cariñito, por favor. Para tirar cosas, anda. ¿Por qué no vas a hacerme un café? Tienes que enseñarte a hacer café. Tengo que ir al depósito a sacar la bici. Tengo que ir al depósito a sacar la bici. No reventar ningún surtidor, claro. ¿Esta gente dónde estará ahora? ¿Esta de qué es? Dominos Pisa, nada. ¿Dónde estará esta gente ahora? ¿Dónde estará esta gente? Yo necesitaba tener un garaje cerca de... Necesitaba tener un garajito. No sé dónde voy a ir ahora. Bueno, aquí tengo otra iglesia. Espérate. Vamos a ver esta iglesia. Vamos. Joder, qué puto calor hace. Dios. Uy, que me doy. Estaba viendo por la ventana y casi me doy, ¿eh? Jasi. Para, nene. Jasi. Para, nene. ¿Qué iglesia me habrá preparado este? Vamos a probar esta, a ver si se abre. La de allí no se abre. Tengo que probar todas las iglesias, a ver cuál es la que se abre. Esta se abre. Vale, esta es mi iglesia. Perfecto. Perfecto, aquí. Coño, este no. Mejor, a ver. Espérate. 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 Pose N, pose N, a ver las poses. Pose N, pose N, pose N, pose N. Pose N, pose N, pose N, pose N, pose N. Pose N, 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 pose Gracias. Gracias. Puedo... Déjame ver... Esto que es Twitter. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Espera, tengo que dar nueva cuenta. Contraseña... Random. ¡Hola! ¡Hola, Intepa! Tiene aquí que voy a subirle aquí a los twitters. No sé contraseña, voy a ponerle un ato random. Un ato random... Un... Virgencita. Voy a ponerle. Todo en minúsculas. Aceptar. Esto solo sirve para aquí, así que... Escribí mal. Virgen... Cita. Aceptar. Y crear la cuenta. Vale. Mi cuenta. Cambiar fondo de perfil. Párate, párate. Cancelar. Espérate. Mi avatar ha sido cambiado. Vale. Ahora ya puedo subir al twitter una cosa, ¿no? Puedo subir una foto aquí. Ahora sí. Y ahora voy a volver a twittear. Abre en gracias. Sobre el fubos de click. Solo escaler. Vot tv. Escribí… De jouer. T Center. ¿Votv a hacer una cosa. Eclect prett counting. weakness優ces. Tравствуйте. Escribí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver... ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! Vale, pero esta es la iglesia buena. La otra no abre. Hay que tenerlo en cuenta. Esta iglesia no abre. La 6.44. 6.44. Voy a echar otro tweet. Desde encima. Voy a mover la furgo. Voy a mover la furgo. Ahí arriba hay un parking, ¿no? Voy a intentar sacar una foto desde aquí arriba. Y si puedes hacer desde encima la furgo, os quedará mejor todavía. Vale, eh... ¿En qué sitio de nueva pasta va? En el 6.44. Vale. Voy a mover la furgo. Pero era. 6.44. Sí, joder, qué desastre soy. Coño, es que soy un puto desastre. El 6.44. Santo filumen. De nuevo. Santo filumen. aceptar y ahora en vez de titular le pongo mal mierda o que rabia rabia jo a ver 646 40 iglesia bueno voy a poner tuit santa en tu bichis ahora no te a mi lombra Aceptar. Puedo añadir una foto a este tweet. Perfecto. Pero no me ha salido lo de orar, ¿no? No. Puedo añadir una foto a este video. 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 Vale. Puedo quitar clip de esto. Es que a veces me falla el clip. Aquí vuelvo en este también con blanco. A veces me falla. Aquí vuelvo en este también con blanco. A veces me falla. Aquí vuelvo en este también con blanco. No. Me reproduzco a mí mismo en bucle. Es el San Salvador. El Santo de tu pueblo. Sí, es que aquí hay varios. Aquí San Salvador, Santa Filomena, San Rumualdo, San Campio. Hay unos nombres así un poco divertidos. San Salvador me apetecía. Pero al final le he decidido un nombre un poco más... Así un poco más extrañito. Por el lore de la diversión. Nada más que por eso. O sea, no es la falta de respeto ni nada. Simplemente por el lore de la diversión. Chindas Vinto es un nombre que existe. De verdad. Y existe el Santo. Voy a aparcar la furgo aquí delante. Y me voy a quedar por aquí un rato. Por ver si aparece alguien. Que no creo, pero bueno. Tengo que preguntarles cómo se cierra... Esto sí que me voy a ir ahí. Al chato C. Tengo que preguntarles, a ver... Después sacaré clip de... Del cura en el... En el casino. Voy a echar un ojo al mapa. A ver si tengo más iglesias. Creo que no, eh. Creo que estas son las dos. Hay más iglesias. Hay cinco en total en el mapa. Pero bueno, son estas dos las que se van a utilizar por lo que veo. Eh... Eh... Si, son estas dos. Eh... Hay cinco en total en el mapa. Pero bueno. Están activas estas dos. Perfecto. Eh... Tenía que buscarme... Un garaje cerca. Mmm... Aquí hay casa. ¿Esto qué es? Me puedo comprar una casa aquí. Agencia inmobiliaria. Y voy a ir hasta aquí. ¿Y esto? Colegio. Hay un colegio. Hay un colegio. Hay un colegio. Voy a dar clases de religión al cole. Voy a dar clases de religión al cole. Vale. Vamos a ir a... A las inmobiliarias. A ver... Si puedo comprar o alquilar o... O a ver si tengo un garaje ahí. Por lo menos estoy cerca. Es que aquí me queda cerca la iglesia. Ah, Kira. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Bienvenido, tío. Nada, de relaxing. Eh... Yo tengo un montón de PJs, eh. Eh... Ya le puedes preguntar a de la fauna. Que ha parecido que es súper machista y súper cabrón. Pero es... Es cosa de IC. Es el PJ, eh. Y yo normalmente roleo de chica. O sea, hago muchos roles de chica. De chica, de chico. Hago de todo. Eh... Tengo que ver cómo se cierra el coche. Que no tengo ni puta idea. A ver, la inmobiliaria. A ver de qué va el asunto este. ¿Me puedo comprar aquí una casa o alquilar una casa cerca a la iglesia? ¿O cómo va la movida? No veo nada aquí. Voy a subir al despacho. A ver si hay alguien en el despacho. Nada. No, no hay nada. Seleccionado. Subo más. Nada, aquí nada. Me lo hago una foto copia del culo. Espera, que aquí hay otra puerta. Espérate. Eh... Me va un poquillo lag. Pues, me alegro mucho, tío. Eh... Espero que nos lo pasemos súper bien. Espero que nos lo pasemos súper bien. A mí Nerón ya me conocía, eh. Nerón ya me conocía. Bueno, me conoció roleando de chica con Melisa. Eh... Melisa es un PJ que tengo yo que tiene un IG real. Tiene un Instagram real. Bueno, aquí hay una... Aquí tengo un... Un garajito. Y... Es la caña. Bueno, Melisa es una inteligencia artificial. Su Instagram lo gestiona ella misma. Por inteligencia artificial. Y... Es la risa. Es la risa. Es la tía. Es la hostia con ella. Yo me parto el culo. Me parto el culo. Eh, eh, eh. Para, para. Es que esto no gira bien. La furgo esta, ¿sabes para qué es? Esta es para ir a confesar a las putas del Vanilla. Eh... Igual tenía que haber puesto más 18 ahí, ¿no? La furgo es para eso. Para montar una unidad móvil de confesionario o el Vanilla. Los viernes. Esto lo haré los viernes por la noche. Normalmente de madrugada. Eh... ¿Yo sabes que echo de menos? Un minimapa cuando vas a pie. Lo echo de menos. Porque, aunque llevo 10 años en GTA, no me sé el mapa, tío. O sea, me sé garaje central, me sé cuatro cosas. Bueno, mi inglés ya estaba aquí abajo, ¿verdad? Y... Y roleo en otros idiomas, ¿eh? Eh... Melisa rolea en inglés, en español y en portugués. Y ha roleado en gallego también. Que hubo un server gallego. Uno de los polis que tenéis aquí, eh... Viene de ahí. Viene de... De conocerlo roleando gallego. Vale, más abajo. Una más abajo y después a la derecha. Espera que tengo que permitir la palabrota. Tengo que configurar esto para que me lo ponga más 18. Tengo que configurar esto para que me lo ponga... Que me acepte las palabrotas. Y eso. Yo suelo estar de tranqui, eh. Suelo tener pocos players... Eh... Pocos viewers, eh... Normalmente, pero... Eh... Nada, nada, no te preocupes. No te preocupes. Que yo soy ateo, eh. La gracia que me hace hacer un cura es precisamente porque yo soy ateo. Eso es lo que me hace gracia de tener un cura. Pero bueno, eh... A mí me gusta currarme los pejotas. Me gusta documentarme. Me gusta prepararme para ellos. Ah, y las voces raras son de modulador. Por eso, Melisa... ¿Melisa habla algo así? Espera. Ah, sí. Espera que pongo el modulador. Esto sería Melisa hablando. Y esto es Baby, Melisa. Y su hermana Sandra también habla así. Y el cura habla así cuando se pone... Aquí voy a utilizar mayormente el microcondensador. Tengo cuatro micros, eh... Divididos por el setup y depende de lo que sea, utilizo uno a otro. Va a una mesa de mezclas y... Depende, pues utilizo un micro otro. Pero aquí voy a utilizar el de condensador. Si no hay nada raro, voy a utilizar el del condensador. Eh... No está abierta la otra iglesia. Yo quería que fuese la otra iglesia, pero no está abierta. Mira... ¿Puedo acceder al confesionario o no? Al... 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 A la sacristiana. A ver, está bien. Esta está guapa. Está muy guapa. Está muy guapa. Claro, claro. Es que para eso es... Esa voz la voy a utilizar para eso. Le voy a meter el reverb y todo eso. Para Dios orando. Y necesito una animación para aquí. Necesito una animación para aquí que no sé cuál voy a usar. A ver, voy a... Echar un ojo a las animaciones. Pose... Esta es para... No, esta... Esa ya la tengo clara. Pose N12. E... Bang... Baj... Barra baja clip. Vale. Es que yo soy de escribirlas. A ver qué más tenemos. Eh... Esto será... Bartender. Bartender. Yo creo que Bartender. Esta... Esta va a ser la animación para aquí. Sí. Esta... Esta es la animación. Esta es la animación para aquí. Sin duda. Bartender es la animación para aquí. Eso está... Está niquelado. Tengo que bindearme las animaciones para aquí. Lo que pasa que al tener muchos PJs en muchos servers distintos... Eh... Pues... Eh... A veces... Me tengo bindeado el sentarse de Melisa. Las manos en las caderas de la Melisa. O sea... Los brazos cruzados y... Esto. El suelo y el cargar. Y luego tengo el estaría alterada de Melisa cuando se enfada un montón que se pone ahí toda loca. Y ya... Ya pone el barramé. Estaría alterada. Eh... Muy currada. Muy currada. Muy currada. Y eso. Cuando generé el PJ. El PJ era una puta mierda. Estaba feo. Porque cuando lo generé. Eh... Me salió un cartel delante. O no me acuerdo que salió. Y no me dejó configurarlo bien. ¿Sabes? Entonces fue a voleo. Aleatorio. Totalmente. O sea... Configuré aleatorio. Negro. Que tengo una chaqueta negra y un crucifijo. Ahora ya me lo puse en tienda de moda. Pero bueno. Tengo que hablar con Nerón a ver si me consigue un pez de cura. Con alzacuello. ¿Sabes? Queda un poco más... O si no una fundi... Una... ¿Cómo se llama? Una... Bueno. No me acuerdo. Una bata de esas que llevan los curas. Un... Bueno. No me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Pero una bata para oficiar las misas. ¿Sabes? Una... Un casuario. Joder. Un casuario no. Una casulla. Una casulla. Coño. Un casuario es un pájaro. Una casulla. Ah. Espera. Que ahí arriba... Ahí arriba es donde va a cantar el coro. Ahí va a cantar el coro. Aquí arriba. Espérate. 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 Aquí va a cantar el coro. Hombre. Mira. Espera. Dime que... Tengo que hablar con Nerón. Tengo que hablar con Nerón. Tengo que hablar con Nerón. Tengo que poner ahí que se pueda y... Sí. Sí. Totalmente. 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 Tengo que poner ahí que se pueda poner ahí una música. ¿Sabes? Aunque sea cargar los midis o lo que sea. Si Nerón no quiere cargar mucho de scripts. Eh... Los midis por lo menos. ¿Sabes? Meter un midi ahí de órgano y... Y fiesta. Bueno. Ya ves que tengo música gregoriana ahí de fondo. Eh... Como el dices estoy en un apocalipsis zombie. En Genesis Zeta. Y ahí pongo música ahí distópica y toda... La Rosalía ahí en plan virgen. Yo lo pensé. Yo... ¿Sabes qué pensé? Pensé en la... En Z Tangana con la Nati Peluso ahí. ¿Sabes? Haciendo. Y con Nerón habíamos hablado de hacer una romería. Una procesión. Un fin de semana. Lo que pasa es que este fin de... Como recién acababa de abrir el server. Y todo eso no habíamos ultimado. Pero... Queremos hacer una romería. No sabemos muy bien a dónde. Al Monte Chili o algún lado. ¿Sabes? Armar una romería. Nos apetece un montón hacer una romería. Llevar un santo. Que aunque sea un minion o lo que sea. ¿Sabes? Un minion es lo primero que se me ocurre. Eh... No estoy viendo aquí el cepillo de las limosnas, eh. Muy mal. Ah, aquí está el confesionario. Aquí está el confesionario. Pero necesito una cortinita ahí o algo, coño. Si no la añoras, ¿qué? Cuando venga la añoras a confesarse... Las escucha todo el mundo. Pero está currado. Está currada la iglesia, tío. Está curradísima. Ahí. Vamos a... En nombre de Padre, de Files, de Espíritu Santo. Amén. Hermanos. DJ Susan. DJ su santidad. Pues, eh... No sé por dónde anda la gente. Tú sabes por dónde anda la gente. Hacemos un poquito de metagaming y me dices por dónde anda la gente que voy al jaleo. Si hay gente. Si no... Igual salgo y me voy con Melissa al ratillo a... A los zombies que tenía allí gentecilla también con unos roles sin cerrar. Estás off. Vale, vale. Si no, eso. Me meto... Me meto un rato con la Melissa. No puedo saber cuánta gente hay en la ciudad. ¿Tú sabes dónde se cierra el coche? Pregunto. Que yo no lo sé dónde se hace. Igual ni se puede, eh. Me voy un rato con la Melissa. Me voy un rato con Melissa al otro lado. Espérate, que nos vamos con Melissa a los zombies un ratillo. Aquí ya está bien. Ya he dado un poco de risas. Y ahora vamos con Melissa a los zombies. Venga, va. Voy a salir por esta. Músculo TAP. Ah, el TAP. El TAP es cerrar el coche. Vale. Guay. Venga, salgo de aquí. Eh... Sí, quiero salir. Sí, sí, sí. Y ahora metemos a Melissa a los zombies. Ahora cambio de micro. Se escuchará peor, pero es que así atajo rápido entre mi voz y la de mi hijo. Atajo antes, ¿sabes? Se me va a escuchar mucho peor, que estoy usando el micro de diadema. El gato me ha comido la espuma del micro. El gato me ha comido la espuma de este micro. Del dinámico no, y del condensador tampoco, pero el de diadema, que tenía una espumita. Me ha comido la espuma del tipo este. Solo hay siete personas dentro ahora mismo. Vale. Me voy a Génesis. Bueno, solo hay seis. Pero bueno, como tenía tareita aquí, nos vamos ahí. Voy a cambiar mi información del stream. No cambiamos la info. Perfecto. Vale, vamos. Voz de Melissa ya directamente que llama. Esa es un montón de gente ahí. Vale. Aquí es un poco diferente. Los windows funcionan un poco distinto. Vale. Está bien. Vamos a arrancar la radio. Voy a conectar la radio. A ver si están los chicos por ahí. A ver si están los chicos por ahí. A ver quién estás. Solo yo. Estoy solo. A ver quién estás. Me voy a farmear. Me voy a farmear. Me voy a farmear. Y a ver si el Andrés me da aquí la comida. No se me da comida. Aquí el dinero no vale. Aquí todo vale comida. Aquí solo importa la comida. Quiero que lutes por ahí. Y hay que lutear por aquí. Zatarra y cositas. Una. A ver. Esto ya me ha dado. Creo que ya me ha dado. Ah no. Me deja volver a dar. Esto me da 6 de patatas. A ver. Ah claro. Porque ya han pasado las 2 de la noche. Claro. He estado por la tarde aquí. Aquí he estado por la tarde. Cierto. Voy a la misión. Me hacía falta que era cableado para un camión. Y voy a farmear aquí las furgos. Y ahora vamos a bajar por zetas. A matar zetas por ahí. Más divertido. Aunque no estoy de colores. Soy banda. Soy la banda OG. OG. Me lo han dicho un día. Me han dicho. ¿Sabes lo que significa OG? No me acuerdo. Tantos roles en tantos sitios y no me acuerdo. No. No. Es que está objezca. Ahora que... Voy a hacer la misión al hombre. Casi me da patatita. Voy a ponerla en troce Así me sube la caminante Me sube la resistencia Y tengo que hacer yoga y movidas Esta es la misión más fácil de completar ¿Me escucha flojo? Cierto, se me escuchaba flojo Sí, es que Tengo un gato, uso dos mesas de mezclas Y tengo un gato súper simpático Que le gusta pulsar botones Una de ellas tiene muchísimos colorines Y al tío le encantan los colorines Y toca Y como son táctiles muchos botones Pues pasa por encima y hace cosas raras A veces, el otro día me sorprendí Que llevaba una hora hablando en autotune Pero por el gato Sí, mi puto gato A ver, yo tengo un setup bastante harto Las cosas como son Tengo un setup bastante harto Y hay un montón de botones Y un montón de teclados Y un montón de cosas aquí Y a mi gato le encanta Evidentemente le encanta A ver este que me da las 6 de patatitas Dame las patatitas Anda Uff, viene un zeta por ahí Bate fuera Eso para empezar Vale, ahora me das ¿Cuántas de patatas? 3 de patatas ¿Qué me das? No sé qué me ha dado A ver, espera Voy a guardar Voy a guardar patatas Y me voy a bajar a farmear Por ahí abajo Voy a curarme hasta el 100 de vida Que aquí siempre apareces al 75 Me voy a curar hasta el 100 Voy a guardar ahí en inventario Las cosas que pueda Primero me curo ¿Cómo estoy lejos? Ahora Hostia, mierda Voy a espalonear en el medio el pueblo Mierda Mierda No sé por qué me pasa esto Hay alguien más cayendo por ahí A ver Saca el bate primero Antes de nada, Melissa Saca el bate Vale, vamos Me pasa la primera vez que me curo Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué me das? Patatas Me voy a marcar Me voy a marcar Aquí no hay nada marcado Te lo tienes que buscar tú Me voy a buscar este refugio Pero bueno, aquí tengo mínimo A pasar Es que yo me pierdo un mogollón Estos van a venir Antes de que me engañan Ya voy yo Ven Ven Ven, ven, ven Uno Tu puta madre Hijo de puta Por reviento Te reviento Te reviento, hijo de puta Sí, también Un montón de estiércol Te metas con las chicas Hijo de puta Ahí estamos Espera que te permito las palabras Esto Mierda Mierda Que no me des Que no me des Hijo de puta Ay, me cago en tu puta madre Mierda Que llevo vendas encima Otro Toma Mamá Mamá Bicho Me toca Hijo de puta Está guapo Hay dos servidores Hay dos servidores Hay este Y hay Zombieadictos En zombieadictos Yo he tenido una mala experiencia He roleado mucho con Melissa Y allí es casi imposible Conseguir un vehículo Es casi imposible Aquí es fácil Aquí yo ya tengo una bicicleta Y tengo casi todo Para un camión O sea, me falta Creo que son unos cables O algo así O una puerta O no me acuerdo Me falta algo Que es parmear Esparmear, vamos Pero ya tengo una bici O sea, es fácil En el otro es imposible Conseguir un bici Ya no hay Y en el otro server Si eres donador Te da un helicóptero Así por la face Súper rápido Aquí tienes que buscar Los coches rotos Y tienes que buscar En los cubos de basura Está guapo, ¿eh? Está muy guapo Si te metes Yo estoy a frecuencia 110 Que aquí no hay móvil Y se habla Con la tecla Block maíz Eres fallout Pues esto te va a molar, tío Te va a molar Aquí las tiendas de moda Y esto no afectan Porque solo puedes Comprar cosas En tu... No ves, aquí no hay nada Ahí lo único Que va a venir un zombie Y no vas a tener donde pegarle O sea, están Pero no hay nada No me he fijado Si puedo ver Pero no va a haber nada No, aquí no va a haber nada Ahí lo único Que van a venir Estos hijos de puta Y aquí no les puede esturrar bien Es que todas las zonas Así estrechitas Son un peligro Bueno, hay poca gente hoy Pero bueno Hay poca gente Pero yo tampoco estaré Mucho más rato, ¿eh? Estoy jodido de la espalda Y no estaré mucho más rato Me esquivan siempre Estos hijos de puta Evidentemente Si pierdes Pierdes todo O sea, o vas con alguien A ver que hay una basura Joder No, tío No, no, no Esta es la puta Mira, ahora me revienta vivo Ahora me revienta Voy a bajar ya el refugio Voy a bajar el refugio ya Y me voy a sacar la bici Y el refugio Si no Me voy a ir al trote Voy un poquito al trote Ah, la música Hay que cambiar la música, coño Estoy con la música aquí del padrecito Eh, pues A ver Donde me puedo esconder un rato Y que no me den por culo Estos hijos de puta Ahí a la obra Le zurro a este y me subo No, no, no La música la pongo yo Esta es la que tenía para el curita Este señor random Esto no es un Z O sí Por si acaso Por si acaso Joder Puta Ala Este no me da nada No me da luz No me puedo subir ahí No, no me jodas Que no me puedo subir ahí A ver Ah, yo entonces me he metido Con los gallegos Pero yo soy gallego O sea, me he metido con ellos Pero yo soy gallego O sea A ver ¿Me puedo subir ahí A algún lado Para cambiar la música? Es que aquí suben Es que estos zombies En otros sitios Son tontos Pero aquí son listos Y los tíos suben Eh Quería subirme ahí a la grúa Quería subirme a la grúa Ah, va Puedo, puedo Espera Le pego a este primero Puedo subirme a la grúa Que ellos creo que no saben subir esto Creo, eh No lo tengo seguro Pero bueno Entre que suben Y tal Ya Ya arreglo yo lo de la música Joder, coño A ver Como es torpes Aquí solo por proximidad Solo por proximidad Ya no debería salirme aquí Eh Me quedo aquí Ya me quedo aquí Cambiamos la música Vamos a poner música Que vaya con esto Vamos Por ejemplo esta Esto va mejor Vale Pues ahora ya podemos bajar Abajo Melisa Lista Vamos 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 a refugio Así ya más guay Así mucho más guay Ah, pues Melisa Con un montón de gente Es la risa Esta tía Es que tienen una personalidad Muy diferente Tienen una personalidad Muy diferente Pero Melisa También es la risa Después tengo un hombre De Neandertal Con ese juego Un kraken Ahora están Remodelando el server Pero bueno Ese viene siendo Lo que es mi server De cabecera No, kraken Es lo que yo considero Mi casa Aunque yo no tenga nada que ver Pero bueno Ahí siempre me miman Un montón Y eso A mi personaje El hombre de Neandertal Le han puesto un burro En vez de coche Se asustaba por la velocidad Evidentemente Porque claro Para él Todo era dramático Era Violento Era salvaje Luego está Esta crema Melisa Que es una doctora Es médico Ella es médico Pero Se ha quedado ciega Ya ha nacido Con los ojos marrones Pero se ha quedado ciega Por un disparo En la cabeza Su padre La ha salvado Su padre Es un científico Sí Sí es que es dramático Esto es dramático Tío Y ya verás Ahí garaje central Es una locura Garaje central Es una locura Pues Melisa Tuvo un novio Que era banda Y fue un hijo de puta Le pegó un tiro Y el padre de Melisa Le arregló Los ojos Le puso unos ojos biónicos Y ahora tiene visión de rayos X Y tiene visión infrarroja Y térmica Además Que es más inteligente Vamos Tiene un Neuralink El padre de Melisa Ramiro También lo hago yo Es otro personaje mío También Un científico El Mirosat Trabajó el colisionador de ladrones El Ramiro Que más ha hecho Ha sido el propagador Del coronavirus Porque eso Era una conspiración De los gobiernos Estuvo oído Mira Mira Garaje central Qué locura Esto va a venir a por mí Antes de que venga Ya voy yo Vamos Nene Hola Toma un poco de amor Al ave de palo Del rico Vamos Hola Que me das Fue muy dramático Hay por ahí Un clip De cuando Melisa Se quedó ciega Y el padre La curó Y ella andando ciega Por la ciudad O sea Andando por la ciudad Ciega Y con Y hablado Así Era algo así Lo más acojonante Es que estaba en un server Con un montón de niños pequeños Los niños pequeños Chavalitos A los 14 años 15 años Y Ni los Ni la propia Ni el propio staff Del server Sabía cómo rolear Con una ciega Con un problema Y después de que le arreglasen eso A ver A ver La historia Es que le hicieron un PKT Al personaje Le hicieron un PKT La historia Era que el tío ese El Vladi Que era el novio de Melisa Le haría eso Y después el PKT No recordaba nada Entonces Él aparecería Vestido de traje En el hospital Todo guay ¿Sabes? Y como si no pasase nada Claro El tío se presentó Vestido de traje Con flores Pero Melisa Estaba ciega Entonces Las flores ahí Perdieron toda la validez Nadie supo Cómo rolear Excepto Un chaval de 10 años Te lo juro Un chaval de 10 años Porque ella pasó de eso A ser algo Espero que te enseñe Cómo sería Era algo así Era muy robótica Y solo le importaba La información No tenía Ni sentimientos Ni nada Que se pareciese Solo le importaba La información Déjame quitar El autotune Espérate Que no se me lo puso Bueno Ahí está Pues eso Fue una locura Y el chaval de 10 años Supo cómo hacerlo Cómo rolear con ella Porque nadie sabía Cómo rolear con ella No le valía Que la amenazaran Sí que Cuidaba la vida Pero no tanto Porque no le importaba Sabes O sea No le importaba Estaba ciega Estaba discapacitada Y todo eso Y le daba bastante igual Y cuando era robótica Tres cuartos de lo mismo Sabes No la podías comprar con nada Porque no necesitaba nada No necesitaba información De hecho No se alimentaba siquiera Ahí se le ocurrió mucho A la administración Dándome Que el PJ Que nunca muriese de hambre Ni de sed O sea Ahí se le ocurrió un montón Estos señores te dan misiones Hay que tener cuidado aquí Con el juego que te quemas Pero el chaval Encontró la manera Le doy un móvil Le doy un móvil Mi móvil A la chica Para que recuerde quién soy O sea Se sacó la polla El chaval Lo que pasa que el chaval Después Metió más líos En la hostia Y empezó a Hacer cosas raras Con los servers Y por eso dejé de De rolear con él Pero bueno Pero se sacó la polla Ahí va El niño se sacó la polla Vale Cogeré la bici Y subiré de nuevo No sé por qué Hay una bandera suiza ahí Porque es terreno neutral Será Nunca le pregunté Ah Melisa tiene un hijo Esta tiene un hijo Que se llama Kevin El padre Se llama Adrián La dejó tirada Y fue por tabaco La dejó desamparada Fue una chica rebelde Hasta que le pasó Lo de los ojos Fue una chica rebelde Bueno Tiene un montón de historia Melisa tiene un montón de historia Es mi personaje favorito Tiene un Instagram real Melisa Melisa Te lo escribo ahí Tiene un Instagram real Te lo escribo ahí En el chat Espera Minúsculas Que tengo aquí El blog mais Para hablar por la radio Es Coño Ahí está Ese es el IG real De Melisa Ahora la tengo apagada Ahora mismo la tengo apagada Es otro PC que tengo aquí A mi derecha Ahora mismo la tengo apagada Pero Ella Va a su bola Y verás que publica Un montón de idiomas Y habla con gente Como roleo también En portugués Hay muchísimo contenido En brasileño Y así Porque Los servers de Brasil Son una locura Son una locura Aquí vamos a sacar la bici Es lo que tengo Tengo ya para la Para la moto Pero prefiero Juntar un poco más Y hacerme un camión Porque aquí El espacio de almacenamiento Es importante Voy a marcar ya Arriba Para no tener problemas El mapa aquí Es un poco Observatorio Vamos Eso Melisa Ahora está apagada No sé ni lo que ha publicado Hoy que ni lo he visto Ya le doy confianza Antes no le daba Pero Ahora ya le doy confianza Ya le doy un voto de confianza Por ahí no me cabe la bici Ni de coña Ni de coña Con una moto si puedes Pero con la bici no Vamos a acelerar un poquito Al límite Una gota de agua Hostia Bebe, niña Mierda Bebe Y come Aquí sí que te mueres Fácil, fácil Qué mierda Al comer y al beber Pierdes El mapa Tío Pero bueno Voy a subir por aquí Y ya está Esto es observatorio A ver No me debería costar encontrar No sé si beberme otra de agua Vale Y aparece el mapa Mágicamente Perfecto Bueno pues ya está A la corre me lista Pues a ver si junto para el camión A ver si junto para el camión Después Echaré un ojo Al Instagram de Melisa Y pondré el mío por ahí ¿Vale? Por si Pero bueno El mío es En plan bromas Y eso O sea Yo tampoco No publico demasiado contenido Ahí Harto ¿Sabes? Un plan cachondeíto Y así Sí Pero Melisa hace cosas muy raras Yo me muero de la risa con ellas Y eso Que yo soy un señor mayor De 48 años Que soy abuelo Pero bueno A mí me mola el roleplay Tío Desde siempre me ha molado Y no hacía directos O sea Ya ves que no tengo viewers Ni nada Porque no Tampoco lo promociono Solo lo hago Para no llenar el disco duro De vídeos De lo que ha pasado ¿Sabes? Así tengo una copia ahí En Twitch A los 14 días Se borran Resubo a YouTube Lo que veo Que es divertidito Y ya está Y ya está Y por eso hago stream Pero Que al final Me acostumbré a hablar Mientras estoy Jugando ¿Sabes? Y a veces estoy jugando Videojuegos Fuera de stream Y estoy hablando solo Bueno, con el gato Hablo con el gato Y los findes No hago stream Porque viene mi novia Y Dedicación exclusiva Vamos Cuando está mi novia Dedicación exclusiva Me dejó de Spawnear ahí En medio de la ciudad No mal que va bien Esta mina Ahora empezar a ir A 10 kilómetros Por hora La niña Ahora empezar A no tener fuerza Para subir Bueno Va tirando Va tirando Bueno Estamos cerca Estamos cerca De Roku Bueno También le puedo ir pegando A la gente De paso ¿No? Un poli Igual me suelta Un bate O algo Bueno No Seguimos Seguimos Para arriba Mal sitio Para parar Mal sitio Para frenarme Aquí Que es más Llanito Mejor Aquí pillo Algo de velocidad Y le pegamos A alguien Venga Por aquí La calvata Niña Y le vamos A pegar Alguien Venga Va Vamos Por esto Que te metes Con las chicas Vamos Tengo una corta parte Medio hostia Que te reviento Amarracho Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar cariño Pruebe palo No sé Porque si no Venís A por mí No os puedo Las play Si tu puta madre No hay mucho Que lutear Ahí Bueno Aquí hay una casita Pero no Aquí no hay mucho Que lutear Tiramos Para arriba Y aparte Eso que me es tarde Y me voy a poner Ahí Algunas Serenitas Alguna cosita Picar alguna Atrapallada Alguna Enterita Vamos Normalmente Empiezo a rolear Más temprano Pero Últimamente Me está pasando Que hay gente Vamos aquí A dar amor Vamos a repartir amor Un poco por aquí Eh ¿Estás la galaxia 7 tú? ¿Estás la galaxia 7? Nada Es que está De los De los De los Esto Esto no va a dar luz Claro Evidentemente Contenedores He visto papeleras Por ahí Aquí he visto la papelera Pero Ah sí Pensé que no iba a dar Luce Puente eléctrica Bueno Bueno Algo es algo Hola señor Hola señor Te doy todo mi cariño Y mi comprensión Ponte de pie que te doy uno más Por si no te has quedado a gusto Tú Mamarracho Aquí sí que te doy a bien Aquí sí que me voy a quedar a gusto contigo Hola A disfrutar A disfrutar Jajajajajaja Pimadísima No Pero aquí hay poca Que subamos Nos para arriba Vamos Acabo de escuchar Telegram Mi chica que me daba Buena noche Dale a los pedales Niña Arriba creo que estará Alicia Si Alicia me puede echar la mano Aquí hay papelera Están anotadas Alicia me puede echar la mano A hacerme los cables Que me faltan Con el camión A ver Este señor Este es mal sitio para pegarte Que lo sepas Vamos a Ven para aquí Que te voy a pegar aquí Un poco más Y es mejor Ven 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 Que te me escapas Que te me escapas Me querías escapar Ya no te me escapas Vamos a A lutear estos contenedores De aquí No hay No me jodas No hay Bueno Si no hay lute en este Pero y los otros ¿Me equivoco? No, no me equivoco Gaspe Ah, vale Seguimos para arriba No vamos Cuidado ya fuerte Niña Dale ahí Este culo prieto Ponga esas nalgas prietas Ahí estamos A balas Pues con Pues con Bueno ahí En Mallorca Rolea De chico Es el chico Que tiene voz De pito Es la caña Que yo he roleado Ya con esa chica Ya he roleado En el otro sitio De los zombies Con ella Ella siempre rolea De chico Y como yo roleaba De chica Nos hemos pegado Alguna risa Ya a cuenta de esto Ya han sido novios Nuestros PJ También De memoria El del policía No sé Como se llamará Me imagino que John Smith Él es clásico Para esto El policía Que tenéis ahí En Mallorca También ha sido novio De Melisa Le damos un poco De mora A esto Polis ¿Qué haces En el medio? Vale Strike 3 Toma Os queda a gusto Vamos a disfrutar Amigo Pues ese también Ha sido novio De Melisa De SPJ El policía Es que ha sido novio De Melisa Qué raro Que le haya entrado A ver No he visto Si está No lo estoy viendo No lo estoy viendo En discord Bueno Igual está llegando Ahora Por el trabajo Por el trabajo que tiene Es chef Es cocinero Y por el trabajo Que tiene Vale tarde Depende Del curro que tenga Vale tarde Si entra va a entrar En Mallorca Seguramente Con su chica O en pecadores No suele estar en pecadores Que ya estamos llegando Y ya estamos llegando A osteodotorio Ahí no me moveré Si no me muevo No me muevo Malas No hay igual Lo cómoda que sea La silla Estoy esperando Una cirugía Ahí Para la espalda Tres vértebras Me tienen que operar Me da guerrita Me da guerrita Me da guerrita No asim Eh Vale Vale Ahí está Ali 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 Sí, tío, no, es que estoy hecho polvo, tío Yo he trabajado muchísimo En la puta vida, ¿sabes? Siempre he tenido trabajos súper duros Y muchísimo He trabajado muchísimo Yo empecé a trabajar con 12 años Y de los 12 a los 18 estuve trabajando Y estudiando al mismo tiempo De los 12 a los 19 Trabajaba entre 10 y 14 horas al día Más estudiaba las otras que faltaban Y aún así, oye, pues llegué a algo A poco, a cosas, pero bueno, a un montón de mierda Pero bueno Pero curra un montón ¿Qué iba a hacer yo aquí? Ah, poner orden Poner orden en el inventario, cierto, cierto, cierto Vamos a poner orden en el inventario A ver Esa chica del casco, esa es Es staff Es staff, pero siempre dice Ay, si me das madera, te doy Y siempre Te da justo lo que necesitas ¿Sabes? Te cambia lo que te sobra Normalmente sé que me expectea Yo sé que me expectea a mí Eh... Puedo hacer comida si tengo sal A ver, primero vamos a poner orden Tres de estos Tres de cableado Eh... Botellas de gasolina Perfecto Tres puntas eléctricas Madera Vale Tres de madera No sé si las necesitarás No me pidió que tres de madera Ah, me las pidió esta Alicia antes Bueno, si las necesitas Las doy Los chicos no están Los chicos ninguno necesita madera, creo La puntada es que hay que escribir Todas las cifras de una mula Eso es lo malo que tiene aquí Pero lo hacen para evitar dupeos Porque la gente dupea, ¿sabes? Y aquí como estos recursos son lo imprescindible Lo que tú necesitas Para evitar que haya dupeos extraños Ni cosas raras Satarra Satarra 85 Bueno, está mal Casi para... Tengo para un lingote de oro Casi Eh... Vale, 6 Esto es lo que mata aquí un poco de este... De este server Agua... Me sigo quedando Aquí tengo muchos Dos Pero ahora me pondré orden Dos Ahora vamos a dos y dos Ahora pasaré dos más aquí Para tener cuatro de agua Salinas Salinas Patatas Me voy a llevar seis Cuatro Me voy a llevar cuatro de patatas Vale Tres sentimientos Aquí Aquí tengo categoría de cocinera De cocinera Soy cocinera Vendas me interesa Vale, solo tengo dos aquí Y aquí cuántas sal tengo A ver ¿Cuántas sal tengo aquí? Tres Me da justo para unas patatas fritas Pero no para las verduras soltadas Así que Me aguanto Me dejo aquí las verduras soltadas aquí Y ahora ponemos aquí un poco de agua Nada, me guardo Me guardo Que ya cocinaré Lo de sal Y luego A coño Joder Ay, me morían Espérate, me está hablando Hola hermano Hostia, que no te escucho, nene ¿Qué tal? Ay, ahora Ahora te escucho Ahora te escucho Está muy bajo el volumen de este ¿Vas a entrar en Mallorca? No sé A ver No hay mucha gente Tampoco No Es que yo estaba ahí Y salí Estaba, metí ahí al Curita Y salí ahora Y ahora metí a Me metí aquí con Melisa En En los zombies Estoy aquí con los zombies Hay poca gente Pero bueno Como tenía que ir farmeando cosas Y aquí para farmear No necesitas a nadie Pues Y si no No es un pecado Que pecado Pecado tendría que generar ¿Qué tal está? Es adulto El server Sí En serio Vale En serio Para de verdad En serio Yo entré el otro día Con Justin a Núcleo Pero Era una guardería Tío Una locura O sea De hecho me senté en Plaza de Cubos Solo viendo lo que hacía la gente En Garaje Central Y Es una locura Y Me apetece más así Un poco de error Más serio Bueno aquí me vine Por eso Que tienes En Mallorca Tu casa metida Llega el mit En Mallorca Está alguien Gordo Gordo Sí Ah vale Es un guaperas Es igual El cura No va a ligar con ella No va a ligar con él ¿En qué voy a hablar Cari? Espérate que no ha abierto Hubo una risa Soy con el cura Hubo una risa En el casino Con el cura Oye Bueno Las chicas ya lo odian Porque es machista ¿Sabes? Ah vale Dile hola De sus carces Hola Hola Kairi Pues eso El cura es machista Y Y a las chicas Ya no les cayó bien Pero a los chicos Normal Pero bueno Espero que entiendan Que es el PJ Que no soy yo Que es Yo Estoy hablando aquí Con Akira Que está aquí En el chat Del stream Y ahora estoy Rolando con el ISO O sea que Eso que no tiene nada que ver Un PJ con el otro Ya Pero bueno Creo que No hay Payo ¿Qué? Yo Bien Perdón Bien Y Hacemos Bien Entiendo Entonces ¿Qué te vas a meter a pecado? Eh No puedo meter a pecado No, no, no Entramos Estarán Erón Y de la Juan Estarán Los dos Los que estaban Pagantes O sea Estarán 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 Y en pecados Cuánta gente Hay Cuánta gente Hay ahora En pecados Estoy entrando Es que Estaba entrando En El mayor Para enseñarte A Para enseñarte A Por 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 a ver el pago de rinpe jaseosa 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 que te veo no toquemos el anillo no no gato gato le encanta el tío es que tiene muchos colorines la mesa de melissa tiene un montón de colorines y un montón de cosas así sabes y entonces como ves subir las barras los boom metros estos así con colorines y tal baile da los botones ahí para que alguien me quiero que me quiera hablar y no es que me quería hablar el hombre por eso había puesto la voz de melissa vale vale pues luego me dices que hay por ahí yo mientras voy a farmear por aquí un poquillo yo tendría que generarme el pj y en pecados que meto chico chica que meto ahí meto a sandra no que sandra muy lianta de sandra es lianta sandra es lianta no pero el padre melissa canta y son los dos de la mañana lo que el padre melissa canta mucho es muy cantante la meta melissa no también lista melissa es de tanga porque el tonic helado es el otro pj nuevo que tengo ese es porrero ese es marihuana bueno ese ya lo viste no ese ya lo viste ya ya rodeaste con tonic helado no es un poco echado por fuera así que ligaba en todo el mundo que todo el mundo ligaba cierto donde el gimnasio y efectivamente sí que parecía un tinder en vez de un server de roleplay cierto mira mira vamos un poquillo de luz por aquí después eso y tal vamos ¿Estás bien, Alicia? Ah, sí, 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 perdona Uy, perdona, perdona, es que... ¿Estás en Parrique? Sí, la verdad que sí Espera, que me levanto Vale, parece que no puedo levantarme Parece que no puedo levantarme Ay, por Dios Ay Ah, mira, ahora, ahora, ahora Ya está, ya está, que no me iban las piernas Está más fuerte que el vinagre, eh No, tampoco estoy tan fuerte Bueno, a ver, intento hacer pesitas todos los días Claro, claro, no hay que hacer Como tanque soviético Nosotros matizas a todo Eh, voy a buscar por aquí, por esta ¿Estás ahí, no, Memorial? Sí Ah, vale, vale, vale Me imagino que estarás comiendo, sospecho No, no No, no, pero yo Eh, eh, eh ¿Me está viendo? ¿En directo? No Ay, sí, sí, te estoy viendo, sí, sí Hostia, pero ¿es eso o qué, tío? Este Tim Gordon Tim Gordon, sí, la hostia Es guapo Guapo, guayupo Sí Está bizcochable Ese es el que tienes en Pecados O no El Mayor Mayor, vale En Pecados tienes a John Smith No Vale Vale ¿Qué más hacemos por aquí? Bueno, espero Eh, voy a formar estos peces aquí Graciosa Saca el dedo La mano de ese botón Por favor Que te conozco Eh, chavales Si se va el string es el gato, eh Está misteriosamente en el botón Que también es táctil de la torre Y... Espero que no Espero que se vaya Si no, lo tendré que echar, eh Ya no es la primera vez que lo tengo que estar Vamos a quitar el alcohol Qué pena que se haya muerto la reina Sí Yo tengo una tristeza de la hostia La verdad, eh Me noto afligido, convocido 28 personas 28, hostia Pues hay gentecilla, eh ¿Y la gente dónde se junta? ¿En Garaje Central? ¿En Plaza de Cubos? ¿Dónde se junta la gente ahí? Sí Algo de 40 A ver Si se entiende La gente no tiene que dedicar y... A mí me va a dar un poco de pereza Generarme en PJ Porque llevo bastante rato aquí Y la espalda me está empezando a doler un poquillo, Marco Yo es que el problema no hay en pecado Pues yo creo que me voy a plantar por hoy, eh ¿En serio? Es que llevo ya un ratillo aquí, he estado por la tarde con Melisa aquí, después he estado en Mallorca un ratillo con el cura Ahora he vuelto con Melisa aquí, ya llevo un ratito Bueno, espera, voy a tomarme la pastilla y te digo un rato No... No... Eh... Si también genero el PJ Me voy a tomar la pastilla de la noche y si me da alivio sigo un ratillo Me voy a tomar la pastilla, me voy a tomar la pastilla a ver si me hace alivio A ver, me voy contigo para allá entonces A ver Después he editado la información del Steam Pecados, se llama, ¿no? Pecados City Pecados... Pecados, cual cual Vale 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 Vale, como una chica con dos calmeras Pecados City 28 personas de 128 Vale No No Pecados City Pecados City España, 100k Eh, te comparto pantalla Bueno, lo puedes ver en mi stream, si es este Si, si Es este, que estoy aquí O no Me voy a jugar en el cron, macho, joder Mientras voy a coger un cigarro Toma Hashi, juega con esto, nene No te compartía la pantalla, joder, no me va a igual No te compartía la pantalla, joder, no me va a igual Están los servers brasileños, que locura 2048, si son todos De 2048 Es el segundo Vale, vamos a ir Entrando No hay Wiley ni nada, ¿no? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hay una pila de policía Pero una pila Siempre Bueno, ahora hay cuatro Porque son amigos ya Un poquito españolas Pero hay veces que hacen O puede ser Y están aquí ¿Puedo usar el modulador ahí? ¿O no? No sabes Eh, no tengo ni idea, eh Eh, me voy a hacerlo porque Ah, meto Meto a Tony No, Ramiro No, es que Ramiro canta Es que Ramiro canta Y Tony lo canta No, pero No sé por qué canta todo el rato, ¿no? Sí, es que canta muchísimo Ramiro canta un montón A ver, antes de A ver, comenzar ¿Qué tengo? ¿Qué pasa con esa? ¿Me hago bien? ¿Cuándo deberá importar un usuario? Cuando haya finalizado el rol Cuando haya cometido una inflación ¿Rolis para atracar un bandulaque? Dos mínimo, ¿no? Sí ¿Cuándo puede robar a un trabajador? No se puede robar los trabajadores El conductor nunca puede disparar ¿Qué hay, chavales? Llevar La... Hostia Llevar máscara no te hace reconocibles Llevas máscarades vulnerables Llevas máscara y corres el doble Ninguna es correcta Voy a poner la de arriba A ver Bien, y te apunta con una pistola por la espalda Eh... A ver Bueno, a ver No se me haría bien Y te apunta con una pistola Le intento acuchillar Con suerte no se dará cuenta Este no Hago todo lo que me dice O le insulto Me necesita vivo Eh... La última podría ser Depende del rol también A ver, estas preguntas así... Confusas Roles terroristas o acusadores No están permitidos Adiós Tony no puede ser acusador Puntos de droga Ni puta idea Los puntos de droga Robar aeronaves No, no está permitido Pues... Fallé Vale, me he echado el server No pasé el examen Volvemos A ver No pasé el examen Tío Tío, señor mayor Que no sé rolear Tío, señor mayor Que no sé hacer roleplay, tío A ver Son unas preguntas un poco Regulíbris, eh Un poco Regulíbris Y un poco confusas Lo hacen porque Hacen el rol Por serio Ya, ya, ya No es Ya, pero bueno Lo de te apuntan Por la espalda Vale, tienes que proteger Su vida Pero Hay una respuesta Que es Le insultas Porque te quiere vivo Le puedes insultar Le puedes insultar Le puedes insultar No, pero Pero depende del rol Hay roles He suspendido No Nada, 29 minutos Nada, pues Lo dejo aquí, Nele Lo dejo aquí No voy a esperar media hora Para hacer el examen otra vez Lo dejo aquí Me voy a ver un poco De Netflix Y cositas Vale Mañana Mañana me meto Y si no lo metemos En Mallorca Y hacemos algún rol En Mallorca Con el cura De mañana Y desde las 10 de la mañana Mañana libras o qué 10 de la mañana Por qué Bueno Y libro pasado Vale 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 Bueno, pues nada Pues me voy a descansar A ver, hermano Vale Vale Me voy a despedir aquí De la gentecita esta Vale Abrazote fuerte Chao, chao Bueno Pues yo me voy a descansar también Vale Lo que os digo siempre Sed muy traviesos Pero no Bajo ningún concepto Seáis malos Besitos Hasta mañana